La información con la que estamos empezando en esta mañana, buenos días a todo el país, es indignante. Y duele saber que una madre decidió hacer esto, lo que usted está percibiendo en sus imágenes. Pues nada más y nada menos que quemó las manitos de su pequeña de tan solo 7 años. Imagínese, esto pasó en Potosí porque la menor, según lo que se ha reportado, había sustraído material escolar de su curso. Obviamente, nada justifica lo que ha hecho esta progenitora. Una verdadera pena. No es la primera vez que vemos este tipo de reacciones. En alguna oportunidad incluso se llegó hasta un desenlace fatal por la reacción de muchos padres de familia que según algunos estudios psicológicos determinaban de que se vivía en un ambiente social muy complicado donde tiene que ver la economía, el problema familiar, de relaciones entre padres y que se desahogan en muchos casos con sus propios hijos, con sus niños, cuando cometen un error. En este caso, donde insistimos que nada justifica que se queme las manos de este pequeño. Estamos hablando de varios de los casos que se presentan de este accionar de padres que por corregir a sus hijos castigan de manera extrema. En esta oportunidad vemos queema las manos de su hija. En otras oportunidades hemos visto lo mismo. Pero estamos hablando acerca de este caso que lamentablemente es ya, es el colmo, es indignante. Como una madre reacciona de esta forma, nada justifica, nada puede provocar una reacción tal. Las imágenes son bastante fuertes, usted está viendo, están distorsionadas lógicamente por el grado de afección que han sufrido las manos de esta menor de edad. Quemaduras bastante fuertes, manos dañadas. Y bueno, queremos reflexionar a toda la población, a las mamás, que no por el hecho de un enojo pueden reaccionar de esta forma. Hay otras formas, valga la redundancia, de poder sobrellevar este tipo de situaciones. Pero no agredir, no lastimar a nuestros hijos. Son varios los casos, bien decía Edison, de maltrato. Los niños realmente son la población más vulnerable y están siendo víctimas a diario de violaciones, de asesinatos, de maltratos. Es decir, tenemos que parar ya con la violencia infantil. Vamos a conocer la noticia que llega desde Potosí. Indignante es el caso de una niña de 7 años a quien su propia madre le habría quemado las manitos después de que su profesora le habría acusado de robarse material escolar de sus compañeritos. La madre, envuelta en ira, llegó a la casa y envolviéndole las manos con periódico, quemó ambas muñecas, produciéndole quemaduras de hasta tercer grado. Las encargadas de la Defensoría de la Niñez presentaron el caso ante el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, los mismos que iniciarán acciones legales contra la madre de la niña. Nosotros como Defensorías, obviamente, una vez remitido el caso en las oficinas, se hace seguimiento del caso con la atención de todo el equipo multidisciplinario. Estábamos hablando desde el área social, con visitas domiciliarias, de cavar información en el ámbito de la unidad educativa, en el domicilio. La menor fue trasladada hasta la ciudad de Sucre por su padre, para que médicos puedan evaluar las condiciones y la gravedad de las quemaduras en sus manos. Bueno, y esto también tiene que ver con, a ver, las personas menores de edad concretamente que aprovechan la salida de los escolares, de los establecimientos para poder robar. Esto está sucediendo en los últimos días y nosotros hemos sido testigos a través de nuestros constantes reportes que llegan a través de nuestras líneas habilitadas y a través de un trabajo periodístico de que se vienen realizando esta clase de hechos. Esto pasa en la ciudad de La Paz. Los chicos roban, asaltan, aprovechan estos menores de edad a robar en puertas de establecimientos escolares. Esto aprovechan naturalmente a la hora de salida cuando los chicos salen ya distraídos, en busca de sus padres, en busca de la movilidad y, bueno, se cometen esta clase de robos. Muchos de los niños, en muchos casos, incluso portan, qué sé yo, celulares de alta gama y son estos los blancos de estas personas que aprovechan para robar. Pero, ¿sabe, Richard, qué y a toda la población, qué es lo preocupante de este tipo de hechos? Qué menores de edad son los que están robando a otros menores. Es decir, qué está pasando con nuestros adolescentes, qué está pasando con, en muchos casos, niños que están cometiendo este tipo de hechos, están robando en establecimientos educativos. Nuevamente, llamamos a la reflexión la policía alertado sobre estos hechos, como usted puede ver en las imágenes también de estos robos de menores de edad, adolescentes que estarían robando. Increíble. Es que uno no lo puede creer. Ahora, acá, alguna vez hemos entrevistado a un psicólogo que decía, tiene que existir mucha comunicación entre los papás y los chicos. Esto para evitar, justamente, que los menores puedan ir por malas compañías y automáticamente ingresar al mundo de la delincuencia, porque los preparan. Ahí es cuando, reitero, este tipo de malas amistades comienzan a manipularlos. Les hablan de lo que pueden conseguir. Y ahí es donde se comienza ya a desvirtuar el camino de muchos adolescentes. Otro punto que tienen que tener en cuenta los padres es de supervisar a sus hijos. Qué hacen y qué realizan de pronto cuando salen del colegio, si realmente están de ida a su casa. Revisar muchas veces los jóvenes llegan a sus casas con dineros o con objetos. Entonces, pregúntenle, justamente, si es posible, revísenle sus maletas para que ustedes puedan tener un control y saber qué es lo que están haciendo sus hijos. De dónde han conseguido, no sé, de pronto ese celular. Algún artículo que ustedes saben que ustedes no les han comprado. Estamos hablando no solo celulares. De pronto, inclusive, hasta material escolar que, como repito, ustedes como padres saben que no les han comprado. Ahí es donde juega el factor importante donde dicen ustedes y, bueno, de dónde lo sacaron. Para generar un control. Bueno, en muchos casos, estas bandas que ya son organizadas, estos menores de edad, y sospechado, naturalmente, que ellos sean los ladrones en un momento deteriorado, son inducidos por los propios parientes, por los propios padres, por personas mayores, que organizan justamente este grupo de menores para que puedan robar a otros menores a la salida de sus establecimientos. Vamos a ver el reporte. Menores de edad se contactaban por una red social para planear sus robos y coordinaban también el consumo de alcohol y marihuana. Cuatro de ellos fueron aprendidos. Dentro de ellos, una mujer que recién cumplió 18 años. Los menores infractores acudían a diferentes establecimientos escolares, mayormente a la zona de San Pedro, y a la salida procedían a robar mochilas de los estudiantes. En ese entendido, en horas de la mañana del día de hoy, se concretó un encuentro vía messenger al interior del Mercado Lanza con una segunda partícipe de este hecho. En la conversación relataba la segunda componente, la intención de repetir la actividad criminal, el consumo de alcohol y marihuana. Seguidamente, se logra prender a la ciudadana Andrea Estefanita Piontiveros, de 18 años de edad. En el presente caso, el día de ayer ya había cumplido los 18 años de edad, vale decir, ya es una persona mayor de edad. Existe una composición inicial de cuatro personas o más, que coincide que son estudiantes próximos a colegios que quedan por el centro de la ciudad. Según reporta la División Menores de la Fuerza Anticrimen, semanalmente cinco casos que involucran a menores son reportados. Ha habido un aumento, como dice usted, en los delitos con el patrimonio, vale decir, robo, hurto, seguido de lesiones. Entonces, tenemos una frecuencia semanal de unos cinco casos. La deserción escolar y el poco control de adultos en los menores son las causas por las cuales mayormente derivan en los casos ya mencionados. Bueno, vamos a disfrutar, si les parece, de nuestros titulares a las 10 del día. A continuación, un adelanto de lo que tendremos en esta jornada. Por favor, le pedimos al que preste atención a la siguiente nota, porque necesitamos de la ayuda de los corazones solidarios. Es que una familia de escasos recursos pide la colaboración a la población, ya que uno de los nueve hermanos de este hogar sufrió la caída de un muro de su casa. Se trata de un adolescente que requiere de una operación urgente y de medicamentos para poder salvar la vida. Y hace un momento usted veía en sus imágenes precisamente a la familia. Ahora está viendo a la mamá de este joven, de esta persona que necesita nuestra ayuda. Le cayó una pared en la cabeza y se puede observar también en las imágenes esa pared que habría caído sobre esta persona que ahora se encuentra bastante delicada de salud. No tiene recursos económicos, criar a nueve hijos y uno de ellos que esté enfermo, que esté en el hospital. Realmente es una situación bastante difícil. Por favor, necesitamos la colaboración de la población. Tiene toda la cabeza destrozada, según el reporte médico. Pero ¿dónde viven? ¿Qué es lo que comen? ¿Cuál importante era este hermano dentro de la familia? Queremos conocer esa noticia porque hay testimonios entre los miembros de este hogar que realmente le van a conmover el corazón. Esta es la historia de doña Rosemary Patty, que tiene nueve hijos y es de escasos recursos. Pero por un accidente, su hijo Elvis, de 14 años, sufrió la caída de una pared al ingresar a su casa en la zona de San Juan de San Roque, en el Alto, por lo que tuvo que ser internado en el Hospital del Norte, donde le diagnosticaron que tenía toda la cabeza rota y una de sus piernas también, por lo que pide ayuda. Yo estoy pidiendo ayuda, por favor. Quisiera que me ayuden los hermanos, las hermanas del corazón. Pido ayuda para mi hijo, que esté en el hospital, que esté internado. Por favor, recursos personales, también así andamos muy, muy bajos. Ya no podemos hacer nada, no tenemos ni plata ni un peso. Ya no puedo hacer nada, por favor, ayúdenme. Si Dios me ha escuchado, entonces vamos a decir, por favor, ayúdame. Sus hermanos están muy preocupados por la salud de su hermano, y es por esta razón que piden colaboración. Mi hermano ya no puede, por favor, ayúdame. Mi mamá ya no puede, por favor, ayúdenme a mi hermano, todo mal está. No podemos, ya no tenemos plata. Ellos viven en dos cuartitos, y el hermano mayor tomó la responsabilidad de toda la familia, pero no gana mucho como ayudante de albañil. Se ha caído la muralla de aquí, estaba colocado con esta calamina, y después se ve caído la calamina y los ladrillos encima de él, y la ha dejado inconsciente, me dijeron aquí. Y no sé, ahora está en el hospital, está internado, está roto su pie, miren la sangre, todo está. Su cabeza también está rota. Su cabeza también está rota, aire está entrando, y de la nariz, de la boca sangre, de la oreja más sangre, y está botando. Y ahora vamos a necesitar, dice, sangre más para donar. ¿Necesitan también recursos para la operación? La operación también necesitamos recursos, y tampoco tenemos tantos víveres aquí en mi casa, estamos sufriendo también de víveres, de alimento. Los vecinos y familiares manifestaron su apoyo, pero no es suficiente para la operación que necesita Elvis. Y ahora es lo que necesita, es apoyo económico, porque está de recursos, no tiene nada, por decirte ahorita, no tiene ni un peso así para comprar medicamentos. Las personas de buen corazón pueden ayudar a esta familia llamando al celular, 758-77-574. Bien, vamos a cambiar de tema, atención a esto, hay que alertar a la población, sobre todo en la ciudad de La Paz, porque hoy a media jornada el centro será caótico. Los estudiantes que caminaron durante tres días ininterrumpidos desde Patacamaya hasta la ciudad del Alto, hicieron una pausa a ir por anoche en la zona de Ventilla. Y en esta jornada intentarán ingresar a Plaza Murillo. Estamos hablando de estudiantes y docentes de la Universidad Pública del Alto. La jornada va a ser realmente caótica. Ustedes saben que esta marcha partió el día lunes, bien tú lo has dicho Richard, desde Patacamaya. Han sido docentes, estudiantes y parte del personal administrativo que también se ha dado cita en este lugar para iniciar con esta movilización. A la par, se han venido llevando a cabo varias marchas de TEAS, por ejemplo, y se ha indicado que en la jornada se van a sumar otras personas, componentes de esta Casa de Estudios Superiores, para masificar la protesta y de esta manera llegar pues hasta el casco viejo. Y en la unidad operativa en la UTOB, en todo caso, los efectivos policiales están acuartelados precisamente ante esta movilización que va a llegar a la sede de gobierno. Pero las autoridades, estamos hablando de los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores, han vuelto a reiterar que se quiere entablar el diálogo precisamente con este sector. Ayer se reunieron precisamente con el rector de esta universidad. Sin embargo, los estudiantes han señalado que no van a declinar en sus medidas de presión. El gobierno dice, levanten las medidas de presión y nuevamente nos sentamos en la mesa del diálogo. Bueno, se espera que estas movilizaciones que se van a registrar en la Ciudad de La Paz, donde van a haber puntos de bloqueo perjudicando a la ciudadanía, es que sea justamente una movilización pacífica y que no se registren justamente enfrentamientos. Es de esta manera como estudiantes y docentes de la Universidad Pública del Alto descansan en la sede vecinal de la zona ventilla de la urbe alteña después de caminar tres días continuos desde la población de Patacamaya. Hemos hecho un recorrido muy largo, ha sido un recorrido muy largo y evidentemente que las hermanas tienen esa voluntad, ese sacrificio de poder luchar por un presupuesto justo, por una modificación de la ley 195, hermano. Los movilizados, a pesar de la larga caminata que emprendieron, aseguran tener fuerzas suficientes para continuar con su lucha de pedir al gobierno más presupuesto universitario. Sí, evidentemente ha sido muy duro el frío. También mis hermanos han dormido en las carpitas de afuera, como hoy lo ven, que están durmiendo así, también nos hemos sufrido del hambre, mucho sol y mucho cansancio. Este jueves llegarán a la sede de gobierno y como objetivo trazado, tienen pensado ingresar hasta Plaza Murillo para ser escuchados por el presidente Evo Morales y que su caminata no haya sido en vano. Obviamente se nota un poco el cansancio, pero eso no hace que nuestra marcha siga, y vamos a llegar nosotros mañana hasta la Plaza Murillo y de seguro vamos a tomar medidas como acercar, por ejemplo, a la Plaza Murillo. Recostados en el piso, la mayoría dentro de Carpas tiene los pies con ampollas y se prestan las atenciones necesarias para continuar con su caminata y es así como tanto estudiantes y docentes de la UPEA recargan energías para esta larga jornada. Uno de los puntos de protesta también se ha identificado, se encuentra dentro de la Universidad Mayor de San Andrés, en el centro de La Paz. Víctor Hugo Rojas, estamos en las afueras para conocer un poco más sobre este tema. Buenos días, ¿cómo estás? Y respecto a esta problemática, viene así en el apunte, Héctor, amigos de todo el país, acá en la sede de gobierno, cuando amanecemos con 4 grados centígrados, siendo que a las 7 de la mañana se ha mencionado y se ha dado la instructiva de que esta marcha que está descansando en ventilla va a reiniciar la caminata rumbo hacia la sede de gobierno, para lo cual también se ha convocado a toda la comunidad universitaria de la UPEA y a la población en general, a que se apueste en que va a ser la ruta con banderas tricolor, se dice. Y bueno, acá en la Universidad Mayor de San Andrés, en el monobloc donde nos encontramos, todavía existe este reflejo de respaldo hacia los universitarios de la UPEA. Se sabe que al interior se había iniciado una huelga de hambre, lo que nosotros vemos es una carpa que todavía está instalada prácticamente acá en el hall, dentro del monobloc, no vemos gente que esté moviéndose a esta hora de la madrugada, entendemos quizá por la hora, pero vemos los carteles que todavía están en pie de protesta, tanto en la parte interna como en la parte externa. Paralelamente a esta situación, también se sabe que existe en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos un piquete similar de huelga, otro que se está dando en la FEJUVE de El Alto, donde ayer al mediodía dos mujeres, una licenciada y una universitaria, se han tapeado también en su noveno día de huelga de hambre, han tomado esta medida extrema. Y bueno, lo que ya se sabe en la tarde ha ocurrido en el Centro Paseño, la carta que se ha escrito con sangre, como también el anuncio de una alfombra humana que había tomado prácticamente el Centro Paseño a partir de las cuatro de la tarde prácticamente. Y bueno, este es el panorama con el que se llega este jueves prácticamente, luego de cuatro días de caminata que se ha tenido desde el sector altiplánico en la carretera La Paz-Oruro. Y bueno, veamos que esta jornada no se torne caótica por un lado y dos, se tomen las previsiones también para la población, siendo que se está arrastrando este problema cerca de dos meses y la ciudadanía también ya está agotada de las dificultades que se van teniendo a propósito de las medidas de protesta que se toman, Héctor. Tú lo has dicho, Víctor Hugo, la ciudadanía ha reprochado cierto tipo de actos que se han conocido con el uso, por ejemplo, de un más molotov, con el uso también de algunos petardos que han sido lanzados contra la policía y también el uso de la pintura. Te agradezco, estaremos al tanto a ver qué pasa en esta jornada cuando al parecer ya la marcha llega acá y todo, todo, todo se puede complicar. Las seis de la mañana con 20 minutos, estamos con Martín desde Cochabamba. ¿Por qué vamos a hablar acerca de un robo a una trabajadora de un hotel? Hablamos acerca de que dos personas la abordaron y se robaron, una fuerte suma de dinero. Martín, la policía está investigando este hecho. Contanos, por favor, más detalles. ¿Cómo estás, Vania? Buenos días. Y evidentemente ocurrió durante las pasadas horas cuando esta mujer, que es parte del personal de un hotel aquí en la parte norte de la ciudad de Cochabamba, llegaba justamente al hotel después de haber cambiado dinero en una entidad financiera. Son cerca de 381 mil bolivianos los que ella llevaba hasta el hotel justamente cuando fue abordada por un hombre que la encañonó, le quitó el dinero y llegó otra persona con una motocicleta y ambos escaparon en esta motocicleta. Y por lo tanto, la mujer desesperada obviamente no pudo reaccionar ante una situación tan difícil y tan complicada también que ha vivido y posterior a ello la policía ha iniciado ya las investigaciones, está recolectando la mayor cantidad de información posible, seis cámaras de seguridad próximas también, las mismas del hotel, para poder establecer quién se llevó esta cantidad de dinero tan importante y por supuesto tratar de dar con los dos delincuentes de los cuales se ha descrito han formado parte de este hecho lamentable, Vania. La policía también señala de que presuntamente estas dos personas habrían estudiado, habrían seguido a la víctima y conocerían además del cambio de dinero que esta persona, esta trabajadora iba a realizar en una entidad financiera. Ahora Martín, ya para ir cerrando este contacto, por favor, un breve apunte. Vecinos, alguna persona, algún testigo quizás que haya visto este hecho. En este momento la policía trabaja justamente en recolectar esta clase de datos pero principalmente también enfocada en poder conseguir imágenes, registros de tanto las cámaras que pueden estar cerca, próximas, como las del mismo hotel para poder conocer en detalle qué es lo que ocurrió en este momento en el que la empleada fue abordada y le quitaron esta consistente cantidad de dinero. Muy bien Martín, muchísimas gracias por todos los datos que nos has brindado. Le volvemos a repetir, robaron a una trabajadora de un hotel cuando hizo el cambio de una suma bastante importante, 381 mil bolivianos. La policía investiga este hecho en Cochabamba. Tenemos más información en Al Día. Así es y nosotros volvemos a la ciudad de La Paz para mostrarle este panorama. Justamente desde el montículo así amanece la ciudad de La Paz. Las temperaturas son bajas y se espera inclusive que a medida que vayan pasando los días pues las temperaturas sigan bajando. Sin embargo nosotros vamos a estar informando de todo lo que pasa en la ciudad. Vamos a tener sorpresas. Nuestras unidades móviles justamente estarán recorriendo cada punto de la ciudad de La Paz para compartir con ustedes. Nos trasladaremos justamente a la zona de Sopocachi con sorpresas, con novedades. Ya saben, señoras y señores, levántense con energía, con alegría, porque esto es Al Día. Corren las apuestas, señoras y señores. ¿Quién ganará hoy entre Colombia y Senegal? Maestro. Se pregunta, ¿va a ganar Colombia? Tiene que ganar, a ver. Va a ganar. ¿Chicos? ¿Senegal y Colombia? Sí, sí. Hablo de Sudamérica. Ya no voy a apoyar, Edison. Colombia. Eso. Sí, yo también creo que Colombia. Martín, 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 hombre cafetalero. Toda la buena onda para Colombia, por supuesto. Hoy esperamos que Colombia remonte, vaya adelante y siga avanzando. Sin lugar a dudas, el apoyo total a Colombia. Eso. ¿Qué dice el turbo? Se lo digo bailando. Está bailando como los senegaleses. Los senegaleses bailan igualito, ¿no? Sí, igualito bailan. Desde el Centro de Comunicaciones de AQ Weather, les saluda Marvin Gómez con las condiciones del tiempo para Bolivia, exclusivamente para nuestros amigos de Bolivisión. Y ya para este día jueves estaríamos viendo esas temperaturas alcanzar los 32 grados hacia el norte en Trinidad. Cielos mayormente despejados y condiciones bastante estables a lo largo de Cochabamba, Potosí y también para Tarija. Con esa temperatura máxima llegando a los 25 grados, finalmente esas precipitaciones se han alejado de la región. Y ese tiempo seco y estable continúa dominando toda la nación. Aquí vemos Santa Cruz con 28 grados, Oruro 15 para ustedes, Sucre con 18 y Puerto Suárez. Esas temperaturas calurosas sobre los 30 grados. Hacia el norte, Covija, aún más caluroso todavía. 33, esa temperatura máxima. San Ignacio con 31. Y ese sol esplendoroso que estaría con ustedes en Valle Grande e incluso para nosotros en La Paz. Sin embargo, podemos ser un poco más de nubes en nuestros cielos. Aquí tienen ese pronóstico detallado para La Paz. Condiciones parcialmente soleadas durante el día. Parcialmente nublado en horas de la noche. Y esas temperaturas estarían descendiendo a un grado bajo cero. Mientras tanto, para Cochabamba, cielos parcialmente nublados en horas de la noche. Temperaturas estarían descendiendo a los 4 grados. Y estaríamos viendo esos vientos ligeros alrededor de los 7 kilómetros por hora. Aquí tienen ese pronóstico extendido para Santa Cruz. Estamos viendo tiempo bastante agradable. Condiciones espectaculares. Y esas temperaturas que se mantienen cerca de los 30 grados. ¿Qué dijo que iba a preparar hoy el gato? Dijo que iba a preparar un piqueíto. Piqueíto, pero ¿qué tipo de piqueíto? ¿Qué tendrá el piqueíto? Gatito, ¿cómo estás? Que eres un bárbaro tú. Esta mañana, les cuento, gato llegó en polera. Yo estaba con mi chompa, mi abrigo, mi bufanda. Con tanto frío, Dios mío. Hijo, ¿te vas a resfriar? Claro, que después no se queje si estás resfriado, ¿no? Ay, no, ¿cómo pues van a decir eso? ¿Para qué hay que abrigarse? Para el frío. ¿Qué le dicen ustedes? Es frío, ¿no, eh? Ah, sí, me acuerdo. Eso que sienten los débiles. No, mentira. No, lo que pasa es que salí de vivo cerca. Entonces, para mí, salir de mi casa que está calientita, llegar al canal es, pues, cuestión de un minuto. Entrar aquí al canal y las luces son calientes. Es por eso que puedo yo llegar así desabrigado. Acá no es muy lejos. Entonces, tú sí tienes que abrigarle. Oye, gatito. Bueno, hoy hay fiesta mundialista. Muchos se están preparando para ver los partidos. Y dicen, ¿cómo me puedo preparar? ¿Qué podemos realizar? Empecemos con el desayuno, digamos. Bueno, con el desayuno, señoras, señoras. En cinco minutos vamos a realizar unas tostadas con un interior preparado con charque. Vas a ver la preparación. Tenemos pan tostadas integrales. Tenemos cebolla, tomatito, pimiento polvón, charque, un poquitito de jamón, huevos. Y vas a ver una cosa bastante original, digamos. Así aportando a nosotros mismos una energía que te va a dar toda la mañana con este desayuno. Muy bien. Y para el piqueíto, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, para el piqueo, pues, señoras, tenemos que estar con Colombia hoy día. Vamos a hacer un piqueo de diambres y quesos y vamos a preparar dos salsas. Una cremita de ají, se llama, y la otra va a ser una mayonesa de ajo. Facilito, fácil, fácil preparación. No es sencilla, pero ¿qué es lo bueno que va a tener esta tablita? Pues, mucho sabor, como tienen los colombianos y como le van a dar así su... ¡Bien, gatito! ¡Tú, tú, muy bien! Así es que se arranca justamente la mañana y ustedes quédense con nosotros porque más adelante gatito le va a explicar cuáles son los ingredientes, cómo se deben preparar justamente estas recetas típicas que solo gatito te puede enseñar, el toque secreto. Hoy, gatito, perdón, creo que todos estamos apoyando a Colombia. De verdad. Espero no llevarnos después una decepción. No digas eso, por favor. A ver, digan no, no digas, pero no. ¡Hoy gana Colombia! Cada sorpresita que hay en el Mundial, Gato, tienes que bailar con nosotros. Venga, pues, parcero. Tienes que mover esas cadelitas. Saludos para allá, para mis compañeros, pues, allá de Medellín, de Bogotá, para los Rolos. Para ellos todos, pues, un saludo a quienes de Bolivia. El parcero boliviero. Bien. Bien, bien, gatito. Sí, hoy todos apoyamos a Colombia justamente porque también está representando a lo que es a esta parte del continente, Sudamérica, que esperemos realmente le vaya bien a Colombia. ¡Vamos! ¡Vamos, pues! Ok, gatito, te seguimos, Edison. ¡Vamos! ¡Va, la, la! ¡Y! Estás tirando... ¡No, pues, así, gato, con ritmo! A ver, a ver, a ver. ¡Vamos, a ver, una vuelta más! ¡Vamos, así! ¡Ya, una vuelta más! ¡Dice! ¡Uno, dos, tres, vamos! ¡Eso, negro, se amaña! ¡Gatito! ¡Eso! Hoy todos nos ponemos la camiseta de Colombia. Estamos apoyando al equipo suramericano. Esperamos de verdad, de verdad que le vaya muy, 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 muy bien. ¡Claro que sí! Pero, bueno, nosotros tenemos que decirle que tenemos mucha más información que esté con nosotros aquí, en El Día. Bueno, vamos a hablar acerca de un tema bastante delicado, una banda delincuencial que operaba, tenía un modus operandi muy particular. Tenemos todos los detalles porque hoy vamos a hablar precisamente con el jefe de propiedades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz, el mayor Juan José Millán, para conocer todos los detalles. Porque se ha logrado detener a cuatro personas, prender a cuatro personas, una en calidad de arrestado. Vamos a conocer los detalles con la nota junto a nuestro compañero Federico, quien nos cuenta cuál era el modus operandi de esta banda delincuencial que utilizaba chalecos de policías y fiscales. Estos son los delincuentes quienes el pasado mes de abril ingresaron a un domicilio de la zona del cementerio, llevándose 250 mil dólares. En el allanamiento que se realizó a sus viviendas, la policía logró colectar chalecos de funcionarios públicos que eran utilizados para seguramente cometer sus delitos. Encontramos chalecos como si se tratara de fiscales, como si fueran funcionarios policiales y además de una serie de enceres que acreditan que las conductas de estas personas son indudablemente vinculadas al ámbito delictivo. Esta banda delincuencial no solo se dedicaba a robar al interior de casa, sino también a descuidar a aquellas personas que iban en busca de algún mueble, ya que utilizando este taxi hacían que la víctima suba el producto y en un descuido escapaban. Hemos cargado unos muebles para entregar acá en la Calatayud, entonces el taxista se lo ha llevado los muebles, ahora ya lo han atrapado después de dos meses, ya hemos dado con el taxista y los muebles están cargados, no sé si es que podría ir a enfocar el taxi, donde lo han encontrado ya los muebles cargados. ¿En qué circunstancias le roban? ¿Cómo le roban? Nosotros teníamos que entregar este mueble en la Cristo Rey, entonces así que él cargando los muebles teníamos ya que llegar al lugar y él se escapa con los muebles. No se descarta que otras personas quienes compraban muebles y tomaban el servicio de taxi de estos delincuentes hayan sido víctimas de ellos. Y estamos observando ya en imágenes estos chalecos que fueron encontrados en posesión de estas personas que usted ve en pantallas, pero este caso va más allá porque estamos hablando de una banda delincuencial familiar. Hay grupo familiar del padre, la madre, los hijos inclusive dentro de toda esta investigación policial. Mayor, este es un caso bastante particular, lo señalamos hace un momento porque llama la atención la forma de operar primero y también que se utilice a hijos y que sea toda una familia la que esté operando de esta manera. Buenos días, bienvenido. Bania, muy buenos días. Saludar a la población que diariamente se informa a través de este prestigioso medio. Saludar a la familia policial que diariamente estamos combatiendo la delincuencia, el crimen organizado. Y que estuvieron de aniversario además. Y que también hace pocos días estamos de aniversario y felicitar a toda la institución del orden público. Bueno, complacidos en dar este tipo de notas, agradecido por la invitación, Bania, toda vez de que los resultados es lo que muestra la eficiencia del trabajo policial. Ayer de manera fructífera hemos realizado cuatro operativos, cuatro allanamientos en diferentes zonas, dos de ellas en la zona de Llojeta, una en Tembladerani, y la más importante en la ciudad del Alto, donde está el principal cabecilla de esta organización criminal, como es el señor Diego Armando Quiñajo Paredes, quien dicho sea de paso, cuenta con cinco antecedentes policiales y delictivos, no solamente vinculados al robo, robo agravado, sino también a las lesiones y el homicidio. Producto de estos allanamientos, se ha procedido a la aprehensión de este antisocial, como el principal cabecilla, la aprehensión de la señora Julia Pasa, asimismo la aprehensión de Leonardo Arispecariaga y Juan Noel Arispecariaga, ambos hermanos. Asimismo, con fines investigativos, el arresto de la señora Zenobia Mamani Flores. Estas cinco personas, pues, están vinculadas a un hecho delictivo que se ha suscitado en fecha 4 de mayo del presente año, donde lastimosamente son alrededor de 230 mil dólares que se ha sustraído en un domicilio, en unas circunstancias muy particulares, BAMIA, toda vez de que se ha producido en el día bajo la modalidad del monzazo. Y me explico qué es el monzazo. Estos delincuentes, todos estos antisociales, tienen antecedentes delictivos por ser monzeros. Y están fuera, por cierto. Están lastimosamente haciendo de las suyas en las calles, dueños de lo ajeno. Es más, el señor Quiñajo está acostumbrado generalmente a realizar sus actividades antisociales, muchas veces portando armas de fuego. Es por eso que hemos tomado todas las precauciones inherentes al tema de la seguridad. Y ayer, de manera, como le decía, exitosa, hemos aprendido estos antisociales, donde tenemos el secuestro, pues, de un vehículo, que está estrechamente vinculado a esta organización criminal, y también está vinculado a otro hecho, toda vez que en la fecha 8 de abril, como vemos en las imágenes, este vehículo, pues, utilizando la modalidad de taxi, por eso siempre llamo a la atención a la población, informo y prevengo a la población de que tengamos la previsión para tomar vehículos de servicio público, hemos acostado al vehículo Toyota Cari con placa de control 1620XDN, quien ya tenía una denuncia en fecha 8 de abril, como vemos en las imágenes, la primera imagen es una imagen real que hemos captado a través del proceso investigativo. Y la segunda imagen, la que estamos observando, mire, esta es la primera imagen real de fecha 8 de abril, cuando esta persona, este antisocial, estamos hablando del señor Leonardo Arispe Cariaga, quien fungía como taxista, aprovecha la circunstancia y sustrae, roba, este cuerpo, es un sopero armable de tres cuerpos de melamina y se da la fuga. En el alienamiento de ayer, sorprendemos este vehículo, presumimos de que ya lo estaba por sacar, ya lo estaba por comercializar, y pues, lo pillamos en flagrancia, en posesión de este bien robado. Bueno, y ahora lo que veíamos hace un momento en las imágenes también es cómo operaban los chalecos que han logrado encontrar, estos chalecos, tanto de policía como con el nombre de fiscalía. ¿Cómo se dan a la tarea de estas personas caracterizarse, incluso para poder engañar a otras personas, a sus víctimas? Es así. Mira, Vania, estos antisociales también utilizan, pues, la modalidad de falsos policías. Obviamente, para generar certeza, para generar credibilidad en la población, una vez que han identificado a sus víctimas, una vez que han marcado el blanco, entre comillas, se apersonan, en la mayoría de los casos, portando y vistiendo estos chalecos distintivos, Vania. Entonces, uno de ellos, inclusive, hace las veces de fiscal y muestra, inclusive, supuestas órdenes judiciales de allanamiento. Y, obviamente, todo es falso, Vania. Esta persona es una organización criminal. Tenemos la certeza de que estamos hablando de una organización criminal. ¿Cuántos robos y cuántos hechos habrían perpetrado aproximadamente, Vania? Mire, estas personas operaban ya hace un par de años y se han organizado, pues, como lo decías al inicio, Vania, como un clan familiar. Toda vez que, a partir del fujoglama de vínculos que ha realizado la FELCC, desde la denuncia entre la FELCC, que data del 4 de mayo, Vania, nosotros, aproximadamente, en tres semanas, ya realizamos un cuadro de vínculos. A ver, yo quisiera, por favor, si me pueden mostrar la hoja que tenemos acá, lógicamente, con todos los apuntes, porque así es como se trabaja, ¿verdad? Claro que sí. A ver, explíquenos, por favor, Mayor. Mire, Vania, a partir del conocimiento, lastimosamente, hay una particularidad en este hecho, Vania, y aprovecho para advertir a la población. Este hecho delitivo, en particular, Vania, ha tenido que contar con una información que ha provenido del propio domicilio. Lastimosamente, está implicada una persona muy allegada a esta familia. Esa persona, en el ámbito del AMPA, en el COVA, se la denomina desotero, Vania. ¿Quién es el desotero? El desotero es la persona que puede ser miembro activo, miembro del mismo núcleo familiar, o puede ser una persona muy allegada, llámese una trabajadora del hogar, llámese portero, que tiene conocimiento fehaciente de la existencia de delitos, perdón, de bienes, de joyas, de dineros, al interior de este domicilio. Acá, lastimosamente, tenemos que lamentar la participación de personas allegadas a esta familia, que, a través de la cuñada de una de ellas, familia también, familia política de los afectados, tenían el conocimiento que los propietarios, pues, de este dinero estaban por adquirir un bien inmueble y tenían este monto de dinero, si vamos hablando, de alrededor de 230 mil dólares, justamente en el segundo piso, en el departamento que ocupaban los padres del propietario de eso. Es decir, ¿sabían el lugar exacto donde estaba el dinero? Exactamente, sabían, no solamente dónde estaba el dinero, Bania, sino sabían que existían cámaras de videovigilancia. Y es a tal grado la exactitud de la información que, aparte de haber sustraído todo ese dinero, también se han subido un piso más arriba y se han llevado el DBR, vale decir, el CPU de almacenamiento de las cámaras de seguridad. Y no lo han violentado, han tenido todo el tiempo y la delicadeza de desenchufar y de llevarse todo el equipo completo. Este es un hecho bastante planificado. Y un dato más que llama la atención es que está implicada una persona que se encuentra privada de libertad, una cárcel de máxima seguridad, Mayor. Sí, el principal cabecilla pues se encuentra hace un par de años excluido en Chonchocoro, no solamente por delitos vinculados contra el patrimonio, sino por homicidio. Y pues es a través de sus hijas, es a través de sus cuñados quienes realizan este contacto a través de ese desrotero que le mencionaba Bania, quien ha dado toda la información de esos dineros al interior de este inmueble. Bueno, ahora es importante, Mayor, estos hechos se están dando y la población tiene que estar alerta, tiene que cuidarse. La recomendación, por favor. Bania, te voy a llevar un par de minutitos y mire, como te mostraba, este flujo de rában de vínculos ya lo hemos elaborado nosotros a las tres semanas de iniciada la investigación y solicitamos al señor fiscal en fecha 6 de junio conforme consta el cargo de decepción los mandamientos de allanamientos de estos cuatro inmuebles. Bueno, Bania, lastimosamente después de dos semanas se nos entregan estas órdenes de allanamiento y pues definitivamente entorpece, perjudica a esa celeridad con la que la policía quiere actuar pero este tipo de tropiezos que van en desmedro de la investigación Bania, el acceso a la justicia de manera pronta y oportuna no solamente se encuentra en nuestro código de procedimiento penal bajo el principio de celeridad sino también garantizada como un principio constitucional en nuestra norma suprema como es la constitución política. Lo que queremos la BLCC como institución del orden es darle esa respuesta oportuna, pronta e inmediata que la población requiere pero no estamos recibiendo esa cooperación por parte de la fiscalía y lo digo con mucho penar no generalizo existen fiscales muy eficientes comprometidos contra la lucha diaria contra la delincuencia y lo menciono claramente como es el doctor Monge la doctora Ríos hay muchos fiscales que están comprometidos Bania pero hay otros que entorpecen y ya llegan a un grado un despropósito y esto es de Albania mire hace un tiempo atrás una fiscal se ha atrevido a decirle a un jefe de división ¿cuál es su interés para acelerar tanto este caso mayor capitán? La pregunta sería ¿cuál es el interés de entorpecer y de lentizar estos procesos cuando sabemos que la constitución y las leyes dicen que debemos actuar con la celeridad que ameritan los casos Y ahora mayor estamos hablando también de que debido a esta demora dos de las principales cabecillas precisamente de esta banda delincuencial pues están prófugas ahora Es verdad Bania tenemos dos personas muy importantes miembros activos de esta organización criminal que lastimosamente una de ellas ya habría abandonado el país la otra de ellas se encuentra supuestamente de viaje no obstante si estamos convencidos que si hubiéramos obtenido de manera pronta y oportuna estos requerimientos otra serie de la historia habríamos desarticulado completamente esta organización de todas maneras estamos complacidos con los resultados obtenidos y estamos tenemos la certeza de que vamos a aprender a estos dos antisociales más que actualmente están prófugas gracias mayor por su visita a nuestro medio de comunicación darnos todos estos detalles porque la población debe estar alerta como lo decía hace un momento tener mucho cuidado con las personas que quizás acceden a nuestro domicilio que tienen información como en este caso como esta familia personas allegadas a veces que pueden dar la información a estos infractores de la ley tenga mucho cuidado por favor porque es así como operan estas bandas delincuenciales utilizando chalecos incluso haciéndose pasar por policías y también por fiscales vamos a cerrar este espacio tenemos mucho más el mundial la brigada al día se moviliza y agradecemos como siempre a cada una de las personas que se solidarizan con nosotros pero más allá de estar con nosotros con aquella persona que solicita ayuda don david abalos él llegó hasta nuestro medio de comunicación una oportunidad conocimos lo que le pasaba una de sus piernas estaba muy mal muy 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 mal lo llevamos al médico y los doctores especificaron que no se podía salvar la pierna en la actualidad se ha identificado que lastimosamente se le tiene que amputar la pierna pero necesita recursos humanos y además recursos económicos para poder proceder con la cirugía correspondiente ha sido difícil darle la noticia pero a pesar de todo él dice que quiere salir adelante quiere luchar por su vida bueno vamos a presentarle la nota que ha sido elaborada reitero por nuestra periodista graciela reque y quiero agradecer la presencia justamente hoy de la doctora virginia velasco ella es la directora de gestión social perteneciente al ministerio de la presidencia que nos va a dar interesantes noticias así es por favor vamos a conocer en anteriores ediciones le presentamos la historia del señor david una persona que requería de una atención médica inmediata para curar la infección que tiene su pierna izquierda le vamos a hacer un examen clínico vamos a requerir radiografía y otros elementos estamos pidiendo el concurso de servicio social y cuando lleguemos al diagnóstico determinaremos qué tratamiento vamos a hacer lastimosamente tras pasar varios días internado en el hospital de clínicas los médicos le dieron la dura noticia que le debían amputar su pierna para que la infección no avance y así salvar su vida el dictamen no fue fácil de asimilar pero con tal de seguir adelante aceptó de perder la pierna no hay otra cosa porque no hay otra cosa porque quieres eso o quieres otra cosa porque curándote curándote nunca vas a estar así y se fue horrible que vos vos ya lo vas que es mi destinación don david no hace nada más que suspirar y rezar a dios así es como se lo ve en la cama 4 de la unidad de emergencias del hospital de clínicas pues lo único que anhela es lograr recaudar los 6 mil bolivianos para la amputación que necesita y una silla de ruedas que lo ayude después de la operación pero que aparte fuera de los recursos hasta necesitará una silla de ruedas porque después de la operación ya voy a tener que usar eso casi prácticamente de lo que más es un poco desde cursos más no pocos más hasta lo que más buena la gente quisiera que gente de buen corazón así me siga colaborando como no sé si me verán cualquier otra situación por el canal espero que se pongan la mano al pecho lastimosamente el señor David no cuenta con el apoyo de familiares tan solo le queda una sobrina quien esporádicamente lo visita es por eso tan importante el apoyo de toda la ciudadanía pues este hombre luchador no quiere dejarse vencer por la enfermedad y anhela de todo corazón seguir adelante luchar por vivir todas aquellas personas que puedan ayudar a este hombre de 50 años podrán colaborarlo de manera económica o con una silla de ruedas todo esto haciéndole llegar a la cama 4 de la unidad de emergencias del hospital de clínicas u otra opción es comunicándose con la unidad del GACIP quienes también están asistiendo a este señor y antes de darle la bienvenida a nuestra invitada estamos con nuestra unidad móvil desde el hospital de clínicas junto a ti Víctor Hugo Rojas porque queremos conocer la situación de don David hace unos segundos lo hemos hecho despertar él está esperanzado todavía en que podamos colaborar y la población así lo haga siendo que la salud no le ha jugado una buena pasada y él está acá a nuestro lado prácticamente don David muy buenos días esperando todavía la ayuda de la población si eso espero de todo corazón y esperando que llegue la gente con todo corazón y si espero de todo así que me esperen que me ayuden para esta situación de mi pie es un poquito alto pero no de donde puedo recusir de situaciones espero que la población siga colaborando lo que más puede más que todo con la silla de rueda que voy a estar después de de mi corazón y así y así como ha estado en las últimas horas ha tenido dolor alguna molestia continúa este problema continúa como un escosor es así dentro de mi pie y eso por eso de veces yo creo que la situación que me van a hacer es que desde ahí lo cuartan como se dice ¿no? que lo amputan y de esa situación ¿qué más voy a hacer? yo por mi descuido todo ha pasado y esa situación es muy dolorosa es de estos lo que me va a pasar ¿no? y las situaciones muy bien don David Héctor ahí hemos escuchado el testimonio don David él todavía está recibiendo atención vemos que está con la vía abierta no puede caminar él tiene que estar en reposo la molestia es permanente nos decía y bueno la ayuda se está esperando y nosotros sabemos que tú nos tienes noticias al respecto Héctor así es quiero pedirte por favor si es que puedes colocarle el audífono directamente a don David o si tenemos un parlante cerca para que él pueda escuchar la siguiente entrevista ahí colóquese colócale el audífono muy bien don David Héctor le saluda buenos días y le pido por favor que nos escuche porque hoy estamos con la doctora Virginia Velasco directora de gestión social del ministerio de la presidencia doña Virginia buenos días que Dios la bendiga gracias por estar con nosotros conmovida me imagino con esta historia muchas gracias por la invitación Héctor saludar a todo el país saludar al señor David como está buenos días estamos acá ayudándole sé que nos ha conmovido mucho el dolor que siente don David la misma la misma que necesita recursos económicos para poder optar a una cirugía que lo van a amputar su pie toda vez de que don David no tiene recursos económicos él vive solo él no ha podido acceder a un hospital a una clínica por factor económico y toda vez de que ha ido avanzando esta herida y la misma que los médicos indican que hay que amputar y para ello siempre nuestro presidente nos ha engomendado ayudar a gente más necesitada a gente más humilde y como don David necesita parte de nosotros nuestro apoyo y el ministerio de la presidencia lo va a apoyar todo lo que es la cirugía la suma de 6 mil bolivianos lo vamos a pagar y de la misma forma lo vamos a dar una silla de rueda al don David que amerita dar una silla de rueda y así mismo el don David va a poder trasladarse salir de su casa a parque a calles a las avenidas porque él tiene que transitar él necesita ayuda y posteriormente nosotros vamos a entregar una vez que ya concluya el postoperatorio salga de las todas de las cirugías vamos a entregar la ayuda humanitaria lo que corresponde es alimento ropa lo que es un celular lo que me decía Héctor que no tenía un celular y él no podía contactarse y hoy mismo vamos a entregar un celular donde la gente solidaria gente corazones de oro puedan llamar y seguir ayudando a este hermano David que nos necesita de todos don David nos está escuchando y la ha escuchado a la doctora Velasco del ministerio de la presidencia que tiene para decir me está dejando bien como se dice en video tonto pero me ha caído una noticia como una buena así ya me ha conmovido la situación y gracias le digo a la señorita presidencia que me ha caído pero me ha motivado eso con más fuerza ahora voy a estar en esta situación voy a luchar ahora más y así de lo que me han dicho las últimas palabras y de esa manera le agradezco a la señora venida al presidente que me está conviviendo en esta situación así le agradezco don david mucha fuerza que yo soy la virgen de que comara mucha fuerza le decía yo don david y de verdad que para nosotros esta noticia también nos ha conmovido mucho doña virginia de verdad muchísimas gracias que deos le bendiga por lo que usted está haciendo por una persona que ha llegado en esta situación y que a la que se le puede tender la mano de verdad muchas gracias por el celular gracias por la silla de ruedas gracias gracias por pagar la operación gracias por estar siempre atenta a nuestras historias de parte del ministerio de la presidencia bueno de verdad muchísimas gracias doctora por acompañarnos por estar con nosotros por todos los días tomar atención a nuestras brigadas claro que si siempre vamos a ayudar a gente más necesitada gente más vulnerable entre ellos están las mujeres niños huérfanos niños que han sido abandonadas como esta familia como don David don David necesita de nosotros de ti de todos para poder ayudar por eso el ministerio de la presidencia va a pagar todo el costo de los seis mil bolivianos y lo que corresponde a una silla ayuda humanitaria porque todos debemos ser solidarios para ayudar a esta gente humilde que no solamente es don David encontramos día a día la gente humilde en provincias en comunidades en otros departamentos y ministerio de la presidencia por engomendación de nuestro presidente Evo siempre vamos a trabajar para erradicar la pobreza en nuestro país dígame una cosa la entrega del teléfono celular porque obviamente vamos a necesitar todavía un poquito de apoyo después de que él salga de la cirugía el postoperatorio y demás ¿se lo van a entregar hoy? hoy se lo vamos a entregar a su celular de Intel se tiene que comprar un chip de Intel cosa que nosotros con David podamos tener ese contacto continuo y constante porque imagínate don David va a entrar a una cirugía va a necesitar estudios va a necesitar medicamentos va a necesitar de nuestro apoyo y nosotros tenemos que estar en contacto con David por eso hoy vamos a entregar su celular para que estemos en contacto fluido y desde luego posteriormente vamos a entregar su silla de rueda pero también Héctor buena noticia seguimos ayudando a esta gente humilde y estamos agradecidos a Banco Unión Banco Unión también va a solidarizarse con medicamentos tú sabes que cuando uno entra a cirugía necesita ciertos medicamentos y Banco Unión va a entregar medicamentos también el ingeniero Rolando va a entregar y él está solidarizándose también con don David muchas gracias de verdad muchas gracias cuando nosotros estamos atravesando por una situación complicada en el caso de don David vemos de verdad las necesidades cuando no hay familia cuando no hay alguien que pueda atenderte que pueda darte un plato de comida puede alcanzarte un té un café que se yo muchas gracias de verdad muchísimas gracias don David usted que nos está escuchando quiero decirle que tenga mucha fe que siga con esa confianza en Dios por sobre todas las cosas hoy se acercarán las autoridades correspondientes del ministerio de la presidencia en este caso la doctora Velasco para hacerle la entrega del teléfono móvil y ahí correr con todos los procedimientos para su cirugía y la silla de ruedas también no está solo don David no está solo muy bien ya agradezco a la señora presidente de todo corazón la corta y así de así de toda razón y voy a esperarle y más conocer a la señora ya y así y aquí voy a ser así que no sé me ha dejado con jorjido y ya me agradezco con esa situación voy a seguir adelante adelante siempre y le agradezco bien siga adelante con esta imagen nosotros queremos agradecer una vez más dentro de la brigada al día la doctora Virginia Velasco directora de gestión social del ministerio de la presidencia a don David por confiar en nosotros y por confiar en Dios de verdad porque nosotros lo decimos una vez más estamos cambiando vidas construyendo futuro misión solidaridad brigada al día eso con clásico eso 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 suba la broma aquí 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 no se escucha vamos suba 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 Marcelo eso eso y como nuestro desayuno en tan solo 5 minutos oye jueves de clásico gatito que vamos a preparar hoy en esta mañana es un jueves de clásico pero vamos a preparar algo muy nuevo a ver pero primero usted no me quiere decir el nombre tostallitas de char que se llama tostallitas de char tostallitas con char que se llama que rico ok desinfectamos las manos obviamente los hemos lavado antes muy bien estoy viendo los ingredientes queso, charque, salchichita jamoncitos jamoncitos pico de gallo y pico de gallo y huevitos si así de sencillo perfecto entonces con los ingredientes en mesa cronómetro en pantalla comenzamos en 3, 2, 1 tiempo vamos además que tiene pan integral ahí ¿no? si un pan de gato muy bien es un pan de gato chef un pan moldecito a pedido de Bania para cuidar la figura dice eso que vamos a hacer vamos a quitarle la parte del medio 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ay, 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 ya sé que vas a hacer ay, ya sabes que es lo que voy a hacer una tortita vas a hacer ¿no? esto es típico ¿no? de los cocineros de los chefs si que piquite que se ven que se ven con los dedos cortados me he quemado ya aparte de esto vienen ustedes pico de gallo ahí tenemos cebollita tomatito morrón locotito no de locotito no de locotito no de locotito bueno esto es tomate, pimiento, morrón, cebolla sencillo ¿no? hoy que vamos a cocinar gasto chef más adelante un piqueo de fiambres y quesos un piqueo de fiambres y quesos bien gasto chef tenemos cociendo cebolla, tomate y pimentón le vamos a agregar a esta preparación el jamosito cortado en cuadraditos jamosito charque yo le sugiero que pongan charque eso, charque el charque está cocido por si acaso está tosado el charquecito bueno esto comenzamos aquí a mezclar mezcla, mezcla que vaya a cocir y en el supermercado lo encontramos ya prácticamente listo ¿no? ah, ya existe en bolsita también ya está en bolsita para comer como pipoca ahora a ver le vamos a quitar uno por acá ah, bueno la comida entra por los ojos sí no por la boca también, pero entra primero por los ojos cebis subimos la potencia potencia pulso la potencia uno de esos este ¿qué tal? tres como sé que a Héctor le gusta le vamos a hacer para Héctor más este más oye, esta semana el mimado se ha vuelto hecho ¿cuándo será que nos gusta algo? ¿no, Luigi? sí bueno, eso sí es cierto eso es cierto y le dices lo mismo a Ledy al lado al lado pero tú de mí o no pues sí, Pio vamos a ponerla al medio ven ustedes volvemos al medio nuestro preparado ¿no es? excelente vamos en casa a levantarse sí bailaba sí, bailaba esa vida ¿cómo se bailaba esta, Vici? vos sabes bien cómo se bailaba ¿no? ya pues si les contara cómo bailar un saludo para mis amigos del Hospital Obrero para cardiología y traumatología las señoras me dijeron no se olviden de nosotros por favor un saludo para ellos ¿no? las manos ¿cómo se hacían las manos? a ver así ay qué sexy Richard Pereira mira cómo big my love ¿qué le vas a poner? unos huevitos pinchamos patios ligeramente con cucharillas con tenedores ahora es igual no que sea bueno ligeramente huevos un poquito de huevito por ahí ¿no? eso ¿sofi, sofi? ese no un poquito de huevito por ahí ok sofi un poquito de huevito por acá sofi un poquito de huevito por acá sofi ya ¿lo que vas a poner? queso ¿qué es eso? quesito ¿qué es esto, gato? ¿mozarella o qué? eh, queso una mezclita, ¿no? de muzarella con queso chacrimi en casa siempre será bienvenido ¿no? ponemos el pancito encimita ¿ah, vas a taparlo? ponemos encimita así no se despediza nada de pan por este lado hacemos lo mismo quesito chicos, ¿y hoy también la gente puede dar su pronóstico de los partidos? pero por supuesto pero por supuesto que sí hoy gana Colombia 2-1 gana Colombia se juega la clasificación 2-1 va a terminar el partido sí ¿a quién le va, Gato? con de Quintero y Falcao a Colombia 5-0 oye, tú hablas como colombiano ¿no? ¿cómo hablan los? a ver, los de Medellín por ejemplo los de Medellín los paisas a ver, ¿y a vos que quieres coquetear a Bania? no, no a ver, a ver esto primero a ver vos no da la vueltita una vueltita tan excelente ah, muy bien una vueltita por este lado a ver, a ver ahí está pues par, se damos la vuelta y después de eso a ver a ver por acá muy bien chino, chino marico ah, sí te hablan, ¿no? claro ya tú eres aliado de JJ ahí estamos muy bien ya tenemos, ¿no? rico fue el chef de JJ, ¿no? sí sí, yo lo veo sí el tiempo se acaba el tiempo se acaba el tiempo se acaba seis cinco cuatro tres dos uno tiempo y nosotros decimos que este desayuno estuvo listo en tan solo cinco minutos así de sencillo manzana y abrio este es kiwi con apio kiwi con apio me cambien la frotica por favor es que parece manzana con apio es muy muy recomendable a ver prestarlo para la fotito a ver a ver les voy a prueben chicos por allá voy a probar una preparación bastante sana muy nutritiva además con mucha energía para que se levante usted aparte muy muy nuestra, ¿no? sí, cierto muy bien muy bien qué buena combinación lo hacemos a ver uno para usted uno para usted ya directo, ¿no? directo directo no está en el a ver a ver adentro voy a probar y les voy a decir ahí ahí estamos espero que pueda más rica más adelante tenemos un piqueo mundialista para que la gente lo vaya preparando en casa para este fin de semana ya lo saben mañana no hay mundial si el sábado y el domingo así que no se pierdan más adelante nuestra propuesta junto al mejor chef que tenemos en el país fue nuestra cocina en 5 minutos hasta más adelante esto fue el desayuno en 5 minutos tal y cual lo decía nuestro generador de caracteres la alcaldesa de la ciudad del alto Soledad Chapetón está denunciando en estos momentos al gobierno por conspirar en su contra para obtener la alcaldía alteña posterior a conocer esta nota vamos a conversar con la burgo maestre de esta urbe que nos va a dar a conocer cuáles son sus perspectivas considerando que hoy se llevará adelante su audiencia la alcaldesa de la ciudad del alto a pocas horas de su audiencia de medidas cautelares por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes denuncia que existe una conspiración en su contra para quedarse y obtener la alcaldía alteña se ha convertido prácticamente en una decisión de conspiración política en contra de mi persona porque además de conocer de que el viceministerio estaría intentando utilizar la justicia para separarme del cargo ahora no ha bastado con utilizar a la justicia la fiscalía chapetón afirma de esta conspiración porque este miércoles se logró identificar a tres personas supuestamente funcionarios del ministerio de culturas sino que también ahora se utilizan funcionarios públicos en este caso del ministerio de cultura funcionarios públicos que en horario laboral se están dedicando a mentirle a la población hemos esta mañana generado y conocido una una la presencia de funcionarios del ministerio repartiendo volantes mientras la alcaldesa justifica que este proceso es manejado políticamente desde el oficialismo tanto el viceministro de transparencia como parlamentarios negaban este extremo de querer obtener la alcaldía de la ciudad de El Alto estamos coadyuvando en este proceso una denuncia iniciada por el diputado Rafael Quispe entonces que se deje de manipular que se deje de mentir que se deje de intentar politizar este tema que es un tema estrictamente judicial y es ahí donde tiene que presentar sus descargas claro porque ya estamos más cerca de salir que de iniciar un periodo legislativo entonces lo que se tiene que hacer es sancionar a la corrupción el MAS como le digo no necesita ayuda de nada para ganar elecciones lo vamos a hacer democráticamente cuando corresponda a quien culpan de generar este proceso es al diputado del partido político de Chapetón Rafael Quispe el mismo que anunció la búsqueda de un mecanismo jurídico para retirar esta denuncia pero no se retracta de que hay indicios de culpabilidad en Chapetón por entregar predios municipales en beneficio de privados y nosotros hemos decidido no hacerle juego al MAS no hacerle juego no ser utilizados del MAS no ser tonto útil del MAS eso es lo primero que hemos decidido si para eso amedita retirar la denuncia apartarles del proceso o desistir del proceso estamos viendo la figura jurídica el retirarme el desistir o al hacer cualquier acción jurídica el Ministerio Público de oficio debe continuar y va a continuar con las acciones legales de que al criterio de nosotros existen los suficientes elementos de convicción que con probabilidad ella es la coautora existen por eso el Ministerio Público ha hecho la imputación formal y por eso es que la juez también ha llamado audiencia a medida cautelar la audiencia de la alcaldesa Soledad Chapetón se desarrollará en horas de la tarde en la sede de gobierno acusada por varios delitos que afectan a los intereses de la ciudad alteña así se lo hemos indicado y se llevará adelante en horas de la tarde la audiencia cautelar de la burgomaestra alteña a quien le doy la más cordial bienvenida ¿cómo está? alcaldesa Héctor muy buenos días muy buenos días siempre a través del programa a todos los televidentes y a los alteños en particular gracias por esta oportunidad en todo el país tiene mucha expectativa de lo que está pasando no, no me extraña y bueno primero que hay que agradecer siempre porque ha habido muchas muestras de solidaridad mucho pronunciamiento también de líderes nacionales autoridades electas constitucionalmente también autoridades sociales quienes se han pronunciado y la población en general creo que esto genera obviamente una susceptibilidad porque no es no es ajeno a la información de que en esta coyuntura última pues han sido muchos alcaldes de oposición los que han tenido una agilidad en ciertos procesos de investigación los cuales han tenido de alguna manera una se los ha separado de sus responsabilidades y de sus cargos entonces obviamente genera además de esa susceptibilidad la experiencia que hemos tenido durante estos tres años pasados Héctor desde el primer día que hemos entrado a la gestión obviamente ha habido una suerte de interés de desestabilizar intentos para poder boicotear la gestión y bueno ha sido liderado en nuestro caso por la militancia y por la dirigencia del movimiento al socialismo y eso lo conoce la población ¿qué cree usted que está buscando el MAS? Bueno como lo ha indicado como ya se ha indicado en la nota anterior el viceministerio de transparencia es el único que pide apartarme del cargo con un memorial que está firmado por el mismo viceministro la fiscalía ni siquiera la fiscalía hace esa solicitud a la jueza lo hace el viceministerio en muchos otros casos en los cuales hemos iniciado procesos con justificación con respaldo para poder por ejemplo recuperar recursos económicos para la ciudad del alto producto de los que se han gestionado o se han malversado en las anteriores gestiones no hemos tenido una participación activa del viceministerio hemos mandado notas inclusive para que ellos se adscriban a estos procesos y no lo hacen entonces hay obviamente aparentemente una decisión de elegir a qué casos se adscriben y es donde ellos son muy diligentes para poder en este caso como lo dice el memorial firmado por el viceministro apartarme del cargo dentro de este proceso se habla de que todo esto data de hace 27 años alcaldesa sí Héctor a ver la acusación que me están haciendo es de beneficiar a un privado con una con un bien público dicen ha transferido ha beneficiado la alcaldesa a don Clemente Hillary con esta transferencia hay documentación totalmente legal y administrativa que comprueba de que en 1991 hace 27 años atrás un 29 de noviembre el exalcalde Miguel Aramayo Esquivel hace esa transferencia en beneficio de este señor entonces ahí está la prueba y ahí está el resultado de esta prácticamente aclaración esta denuncia ¿cuál entonces ha sido el accionar de la alcaldesa que ha hecho durante estos tres años que eso es lo que también he escuchado en algunos medios de comunicación y sus pronunciamientos la única manera para recuperar este predio municipal es que un juez pueda anular esta minuta de transferencia y una escritura pública que hoy día está vigente en beneficio de este señor y aquí tenemos la prueba si vale el término bueno esta es parte en realidad de la carpeta hay un proceso instaurado en el juzgado público civil y comercial primero de la ciudad del alto que titula gobierno municipal del alto contra Clemente Hilari Mamani el cual solicita en un proceso civil ordinario la nulidad de la escritura pública de este predio entonces este este es el trámite oficial formal legal que está siguiendo mi persona obviamente como representante legal de la alcaldía municipal del alto para poder recuperar este predio entonces obviamente aquí hay un tema totalmente claro me he presentado a la fiscalía para presentar mi declaración entregado la documentación que se me ha pedido entonces quiero entender de que la fiscalía no ha tenido obviamente el tiempo porque es mucha información son 27 años que han transcurrido los cuales obviamente ha generado de que todavía no terminen su trabajo de investigación ahora usted nos ha traído algunas fotografías quisiera que nos explique de qué se trata sí porque además de la presencia diligente y activa del viceministerio de transparencia en este caso quiero mostrarles estas tres fotografías y bueno esto es parte del logo por ejemplo del ministerio de cultura estos funcionarios del ministerio de cultura con identificación del ministerio el día de ayer en horarios laborales han sido sorprendidos en la avenida juan pablo segundo entregando panfletos que están fuera de la verdad panfletos que están no sé con qué recursos económicos costeados en full color que lo que están haciendo es mentirle a la población sobre este caso por eso hablamos de un interés político partidario obviamente de aprovechar este tipo de escenarios para poder generar este tipo de mentiras a la población además atentan contra la inteligencia de la gente porque dicen estos panfletos que la alcaldesa estaría transfiriendo las plazas a propiedad privada por una instrucción del partido de unidad nacional o sea es una están aprovechando de este momento y están queriendo generar esa desestabilización he decidido iniciar un proceso penal obviamente en contra de estos tres varones porque no me parece justo no me parece correcto que se estén dedicando a mentirle a la gente y difamando además sobre este tipo de papeles muy bien alcaldesa perfecto nosotros vamos a estar atentos al resultado de esta audiencia cautelar que iniciará aproximadamente a las 3 de la tarde le agradezco por estar con nosotros muchas gracias Héctor siempre con la con la bendición de Dios pues sabemos de que la verdad va a precautelar ante todo muchas gracias son exactamente las 7 de la mañana con 37 minutos hay más en el día y usted está viendo en pantalla señoras y señores a Bolivia Mundo 2018 Vanessa Vargas y si nosotros la tenemos en nuestros estudios de Cochabamba para conocer un poquitito más de ella mire esta mujer tan bella tan hermosa orgullo 100% boliviano que nos va a representar en el exterior para decir la belleza boliviana está presente mire esa elegancia que tiene justamente Vanessa Vargas Miss Bolivia Mundo 2018 y el afortunado justamente es Martín que la tiene ahí al ladito para charlar para mirarla de cerquita que envidia Martín me gustaría cambiar el rol por un momento pero bueno me tocó quedarme en La Paz como estas Vanessa Edison te habla desde aquí desde la ciudad de La Paz y también saludemos a Martín ¿Cómo estás Edison? y yo halagado porque Vanessa nos está acompañando la conocemos ya desde hace bastante tiempo ella es Miss Feria en Miss Cochabamba y ahora Miss Mundo Bolivia agradecido porque estés aquí Vane gracias por acompañarnos y a tus 22 años luces tu belleza en todo el país y ahora la vas a lucir en China tengo entendido ¿cómo estás? bienvenida muchas gracias por la invitación la verdad es que me siento muy feliz de poder estar aquí con ustedes es un honor para mí que me estén invitando los medios que estén tan pendientes de mí realmente ha sido han sido unos meses bien largos de mucho esfuerzo y me siento recompensada con el interés de ustedes me da muchas gracias bueno tengo entendido que ha sido un momento bastante intenso de actividades este pero viene otro que también será complejo ¿cuándo viajas a China? ¿cuánto tiempo estarás allá? bueno el concurso en China es el 8 de diciembre esa es la final pero el certamen dura un mes entero es el certamen más complicado porque son desafíos deportistas son desafíos intelectuales nos hacen hacer actividad comunitaria hay desafíos de talento igual entonces es un mes que voy a estar con muchas actividades y para eso obviamente me tengo que preparar la preparación va a ser larga yo ya la próxima semana me voy a Santa Cruz a prepararme voy a tomar clases de cultura clases de historia yo ya hablo el inglés es una de las exigencias para este concurso pero lo voy a practicar mucho más para que sea fluido voy a practicar mi talento porque si bien yo siempre soy una persona muy alegre bailo caporales me encanta el folclore boliviano me han aconsejado que no lleve esto de talento porque muchas chicas que buscan la misma corona llevan los bailes folclóricos de sus países entonces quiero quiero hacer algo que realmente impacte para poder luchar por esta corona yo no voy a ir a pasear a este concurso definitivamente si hay algo por lo que siempre me he caracterizado es que si yo me meto a algo siempre quiero ser la mejora si, si te hemos conocido así desde el Miss Feria sin lugar a dudas ahora vuelve a Cochabamba una corona después de varios años con el mismo mundo ese también es un elemento adicional evidentemente de orgullo pero también de responsabilidad ¿verdad? después de 11 años es que la corona vuelve a Cochabamba y si es una responsabilidad muy grande ya que toda Cochabamba está confiando en mi he recibido mucho apoyo me siento muy bendecida por la vida por Dios por eso y no no pienso no pienso fallar no pienso desaprovechar esta oportunidad de hacer quedar bien a mi Cochabamba a mi Bolivia lo voy a tomar con la mayor seriedad posible y tenga la seguridad que yo me voy a esforzar en todo ámbito para poder sacar el nombre de Bolivia en alto Edison ¿tienes alguna consulta? Martín sabemos que tiene un trabajo ardo para poderse preparar en este mes pero yo quiero preguntarte ¿cuál es el consejo que le das a todas aquellas mujeres que se van a preparar por ejemplo para el Miss Mundo Bolivia 2019 ¿qué es lo que se debe cómo se deben preparar? ¿cuáles son las características justamente para poder obtener la corona? Bueno, para el Miss Mundo las exigencias son que sepan hablar inglés que sean personas muy caritativas yo llevo realizando una actividad social con los niños con cáncer hace ya un año más o menos es algo que siempre me ha gustado yo tuve la oportunidad de vivir en África y es ahí donde me enseñaron a hacer actividad comunitaria yo estuve visitando allá varios albergues de niños desnutridos de ancianos abandonados y eso me abrió el corazón yo creo que para ser una reina auténtica de verdad uno necesita tener un buen corazón necesita ser una persona culta porque necesitamos cambiar el concepto que tiene la gente de las reinas que son simplemente mujeres lindas que se dedican a mostrar su cuerpo a mostrar su cara pero no tienen nada dentro no, una mujer tiene que ser íntegra y yo creo que así nos va a ir bien responsable, puntual honesta, perseverante y así uno puede lograr cualquier cosa que se proponga y obviamente poner en alto al país y me gustan mucho tus palabras porque la mujer no solo refleja la belleza por la parte exterior sino también la parte interior la parte de los sentimientos la inteligencia que eso también le agrada a muchas personas bueno, pues Vanessa te deseo la mejor de las suertes esperamos que en este próximo ciclo que te espera de trabajo pues traigas más premios más reconocimientos y obviamente nos sentimos nosotros como bolivianos orgullosos de que nos representes muchísimas gracias Vanessa Vargas pero por favor queremos cerrar esta entrevista con una pasarela demostrarle al mundo por qué eres la Miss Bolivia Mundo 2018 y ahí usted la ve ella es Vanessa Vargas Miss Bolivia Mundo 2018 esta bella mujer cocha bambina que después de 11 años vuelve el título a tierra a la yaxta querida y muy bien representados estamos justamente en China tenemos confianza y seguridad de que la próxima corona viene aquí a Bolivia pero Martín ¿qué pasa? ¿estás nervioso? ¿para dónde se fue Martín? queremos ver si realmente es alta o bajita vamos a comprobar si Vanessa a ver Martín toda la pantalla sin banquito sin banquito no sin banquito una estatura ¿cuánto es la estatura? yo mido 1.73 pero debo admitir que he sido entre las las más estándar en Miss Bolivia la Miss Bolivia Universo yo hoy tuve la oportunidad de compartir cuarto con ella es una espectacular mujer ella mide 1.81 entonces creo que necesito trabajar en otras cualidades mías porque definitivamente la estatura ya me quedé chiquita ¿no? imagínate seguro las tienes ya entiendo ya entiendo porque hizo la entrevista sentado ya entiendo muy bien Martín te dejamos ahí junto a Vanessa Vargas Miss Bolivia Mundo 2018 que afortunado que sos Martín gracias a Vanessa 7 de la mañana con 44 minutos por favor necesitamos toda su atención y además toda su ayuda porque le vamos a contar luego de la pausa del caso de desaparición de Roberto Roque Choque un padre de familia que ha dejado a cuatro niños que están al cuidado de su madre de 80 años necesitamos que nos ayude a encontrar a esta persona pero también necesitamos ayuda para esta familia de escasos recursos para estos niños que hoy nos acompañan en nuestro set y que están tristes y extrañan mucho a su papá luego de la pausa estaremos contándole más detalles de este caso como lo anunciábamos vamos a hablar del caso de Roberto Roque Choque una persona que desapareció le voy a dar mayores antecedentes porque estamos con su mamá de 80 años una señora de la tercera edad que se está haciendo cargo de los cuatro hijos que tiene esta persona que lamentablemente fueron abandonados por su madre hablamos acerca de este caso porque este hombre habría salido a trabajar con un monto de dinero hasta Oruro se trasladó él desde ese momento ya no se supo más de su paradero se dice que él habría viajado con su amigo pero la mamá lamentablemente no tiene más datos de esta persona hoy necesitamos su ayuda necesitamos su colaboración asimismo también la policía ya que se está movilizando usted lo ve en pantallas es el nombre completo de esta persona Roberto Roque Choque de 36 años de edad ahí está él vestía una chamarra ploma pantalón café tenis blancos y los teléfonos de referencia ya no más se los pasamos para que usted nos ayude en Oruro por favor mucha atención a la gente que también sigue nuestro medio de comunicación pero esta historia no solamente tiene que ver con la desaparición de este hombre que era quien mantenía a su familia sino la historia va más allá de una mujer de la tercera edad que se hace cargo de sus cuatro nietos y así mismo también vamos a conocer cómo él era en el colegio una persona bastante destacada un papá que se preocupaba por sus hijos estamos precisamente con la mamá de Roberto a quien le damos la cordial bienvenida señora Juliana usted está muy preocupada ya va a ser un mes ¿qué le dijo su hijo? a ver cuéntenos por favor ¿dónde estaba yendo? ¿qué le dijo su hijo? horror horror nomás va a ir Tessi Bertón nomás va a ir a Uncote nomás así nomás va a ir hasta Chile nomás Ligate ahí le andan nomás cuando fue la última vez que usted habló con su hijo ese día que le dijo que estaba viajando sí después de eso usted le llamó nada no le llama usted ha llamado ha intentado llamarle a su celular bueno a ver este caso ha llegado hasta el establecimiento educativo de estos niños estamos justamente con Jenny quien es parte de la junta escolar ustedes se enteran porque los niños estaban bastante tristes y le cuentan a un profesor de que su papá no llegaba a casa buenos días buenos días a todos y a toda la audiencia sí realmente este caso no se ha preocupado puesto de que el papá es una persona muy responsable es una persona a la cual le preocupa realmente sus hijos se ha hecho cargo de los cuatro hijos desde que la mamá los ha abandonado ya hace cinco años es el padre venía todas las mañanas al colegio a dejarles a los niños la última vez que nosotros que le hemos visto ha sido el día de la madre que se ha realizado como ha caído el día domingo 27 de mayo nosotros hemos realizado el agasajo el día lunes 28 de mayo después del agasajo nosotros ya no lo hemos visto más luego la niña nos dice de que el primero de junio que es el día viernes ha salido a trabajar que él se ha ido el día miércoles había vendido el auto hace dos días atrás y con ese dinero había viajado rumbo a Oruro a trabajar justamente no sabemos el paradero solamente sabemos que ha salido con un amigo nada más es lo único que sabemos de él ahora ya se ha denunciado la policía y se está buscando a esta persona pero necesitamos la colaboración de toda la población estamos con las hijas y también el hijo de precisamente la persona desaparecida están muy tristes están extrañando a su papá mi amor buen día hola buen día tu papá salió el 1 de junio no es cierto sí ¿qué les dijo mi amor? nos dijo que iba a volver conmigo y no fue lo extraña mucho sí el más pequeño es el niño que es más pegado a su papá y lo extraña bastante usted está viendo las imágenes realmente duele mucho ver esta situación estos pequeños están preocupados están tristes por su papá su papá era quien se hacía cargo de ellos después de que ya sufrieron un abandono de su mamá queremos pedirle que nos ayude por favor porque esta familia necesita además de encontrar a esta persona mucha colaboración quiero por favor que vea las siguientes imágenes de cómo viven estos niños que están al cuidado de su mamá precisamente de su abuela en este caso miren viven en dos cuartos dos cuartos pequeños pagan un alquiler de más de 400 bolivianos para el agua para la luz además no tienen que comer a veces no hay que comer señor a veces no comer no tenemos caminando para que no se quede a las huevos con que palatas no se va a comprar yo usted pela papas señora para ganar algo de dinero no es cierto sí pero estos niños necesitan ropa brigada necesitan zapatos necesitamos víveres por favor leche azúcar fideo arroz lo que se pueda para entregar a esta familia vamos a darle el número de teléfono y lo vamos a colocar en pie de pantalla por favor el 745 17634 ellos viven en Alto Tacagua por favor la colaboración a toda la gente al 745 17634 estos niños no tienen la culpa de nada y están realmente tristes extrañan a su papá y nosotros podemos colaborar con esta familia necesitamos el apoyo de ustedes por favor además de que ellos también requieren víveres la abuelita quien se está haciendo cargo precisamente de estos cuatro niños esta persona pela papas para poder mantener a su familia vamos a pedir a la población mi amor para que pueda ayudarlos a encontrar a tu papá y también ayuda que necesitan ustedes mi amor por favor damos víveres para cocinar ¿no? sí ¿qué más necesitan? zapatos sí zapatos la Junta de Padres de Familia del Colegio está ayudando a esta familia también para poder encontrar a su papá ¿no es cierto? sí eso es lo que estamos haciendo tratando de ayudar a encontrar ¿están en la unidad educativa Jaime Senovio Escalante esto queda en Alto Tacagua en la parada del minibus 211 bueno y nosotros vamos a hacer un seguimiento por favor queremos poner esta fotografía nuevamente si usted tiene información de esta persona vamos a reiterar los datos Roberto Roque Choque tiene 36 años de edad él vestía una chamarra color ploma polera anaranjada pantalón café tenis blanco con negro desapareció el día viernes 1 de junio a horas 4 y 30 de la mañana aproximaciones que según refiere a su familia en circunstancias en que salió de su domicilio zona Alto Tacagua rumbo a la ciudad de Oruro a trabajar por lo que a la fecha se desconoce de su paradero usted está viendo los teléfonos por favor a los que puede comunicarse al 120 un teléfono gratuito de la PAC y así mismo también ese teléfono fijo hay otro celular al que queremos pedirle colaboración voy a reiterar el celular por favor porque estos niños el padre la persona que usted ve en imágenes era quien mantenía esta familia a su madre de 80 años de edad y a sus 4 pequeños que fueron abandonados además por su madre 745 17 634 por favor ayude a esta familia necesitan todo su apoyo niños vamos a estar muy pendientes de su caso vamos a pedir también que nos puedan colaborar a toda la población y a la señora también si si porque nosotros estamos cambiando vida y construyendo futuros visión búsqueda personas desaparecidas brigada al día bien vamos a hablar de los mitos de la eterna juventud aquí haciendo la previa con Marinés analizando un poco la vida y las famosas frases de la vida ¿cuántos años tienes? no no la edad no se dice dicen no estoy viejo cuando estoy crocante y queremos sentirnos jóvenes toda la vida el famoso el famoso mito de la eterna juventud pero justamente Marinés Salazar nos va a explicar un poquitito acerca de este tema especialmente en las mujeres las mujeres no les gusta decidir la edad yo creo para ambos sí sí para el tema de la edad de las mujeres sí ¿acaso no es bueno siempre quererse sentir joven? no no es bueno ¿por qué? en realidad estas frases que ustedes han dicho y esto de que soy joven mientras me siento joven son frases muy interesantes pero que nos lastiman la vida ¿pero por qué nos lastiman la vida? es lo que dice Richard a ver todos lo primero que te dicen inclusive hay muchas personas que te dicen no pero la vejez está en la mente ahí tú estás sacando un termino que debemos comenzar a pensar viejas por ejemplo son las cosas no somos las personas y como hábilmente yo digo el mundo mercantilista ha hecho que pensemos como antónimos este que ser joven se contrapone a ser viejo y no la juventud tiene un momento en nuestra vida en nuestra vida somos jóvenes entre los 11 y los 20 años aproximadamente físicamente comienza en la pubertad y termina cuando dejamos de crecer luego somos adultos y adultas pero esto no significa que dejemos de ser alegres de que podamos practicar deportes de que podamos bailar de que podamos comer pero en nuestra sociedad hay algo que nos hace pensar que si dejas de ser joven comienzas a morir comienzas a ser viejo y entonces ahí nos volvemos personas consumistas eso es lo malo todos le tenemos bueno la gran mayoría le tememos a la vejez no queremos ser viejos bueno porque a veces decimos seremos un estorbo para nuestras familias nos van a tratar bueno porque vemos muchos casos donde vemos por ejemplo el maltrato a las personas de la tercera edad a las personas que las abandonan y dicen no quiero ser porque para mí porque creemos que vamos a ser incapaces para una cosa pero ahí tienes puedo yo seguir preguntando el por qué hasta el infinito pero la sociedad ¿por qué desecha a las personas ancianas? porque ya no son jóvenes porque siente que ya no sirven etcétera y entonces ahí viene lo negativo de este mito de la eterna juventud ¿por qué nos da tanto miedo envejecer? por todo lo que decía Edson porque en nuestra sociedad cuando no te ven joven ya no te contratan porque en nuestra sociedad cuando no tienes este look de joven ya generas desconfianza porque en nuestra sociedad cuando ya te ven una persona anciana te ven desechable como inútil y entonces esto es lo que nos hace mal del mito de la eterna juventud en nuestras comunidades originarias por ejemplo se reconocía con mucha fuerza al niño y a la niña diferente de la persona joven no se le estaba vistiendo tratando de hacer joven se reconocía a la persona joven justo desde la pubertad hasta los 20 años como esta persona proactiva juguetona pero que estaba trabajando también en la comunidad desde sus fuerzas y recursos y la persona adulta era reconocida como aquella que conformaba a la familia a partir de procesos reproductivos y el anciano o la anciana como el que guiaba a esa familia con estas características pero hoy no todos queremos ser jóvenes y eso nos hace dar te pongo este ejemplo Richard Pereira Edison Bania tres edades diferentes como debemos comportarnos cada uno de nosotros bueno ahorita ustedes son adultos jóvenes yo ya soy adulta madura y esto no me hace ni mejor ni peor que ustedes obviamente pero van a haber diferencias que yo tengo que asumir por ejemplo que yo ya no voy a poder comer todo lo que comía antes porque mi organismo funciona de otra manera ya pero no quiere decir que no pueda comer pero es un tema más biológico yo me voy a lo mental de querer tener el espíritu siempre joven activo pero no me han dicho que a partir de esta edad tengo que soy viejo y si bien puedo bailar y tengo que estar al margen no 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 veo una contraposición o no entiendo pero otra vez estás poniendo la contraposición de que si no soy joven soy viejo y no es verdad viejas son las cosas si no eres joven es que ya eres adulto y si eres adulto tienes la energía para bailar comer etc sin duda solamente que vas a vivir tu vida de otra manera un joven de 22 años probablemente esté en plena conquista seducción proyectando su vida de pareja ¿por qué no a los 40 puedo conquistar a alguien? por claro puedes conquistar a alguien es más lo hice y lo sigo haciendo pero desde los 40 pero si tú comienzas a hacer como que eres un joven de 22 años entonces ahí ya estamos viendo a los jóvenes pero cuál es la diferencia a ver hay algo que la verdad yo todavía no logro comprender porque si yo tengo en este momento 40 años entonces debo comportarme como una persona seria no puedo ser de pronto jubial no puedo ser de pronto alegre parece chango te dice la gente compórtate como tu edad ¿cuántos años tienes? porque si yo me siento bien te sientes bien porque tienes 40 años porque tienes más experiencia que una persona de 22 años o de 20 años y que con esa experiencia estás pudiendo jugar conquistar etcétera pero si yo veo a Edson tratando de comportarse como un chico de 18 años haciéndose cirugías para ser como un chico de 18 años este maquillándose para ser como un chico de 18 años eso sí ese es el tema de la eterna juventud porque socialmente así estamos Gaby y ahora en adelante no me maquillas por favor cero maquillaje escúchame yo insisto en aquello pero ¿por qué no? ¿por qué no puedo vestir yo a la moda como si viste un joven de 20 años? yo he visto muchos señores que ven guapos no? pero claro ahora hay un tema ¿qué pasa con aquellos jóvenes que tienen esa mentalidad de adultos mayores? no quieren hacer nada eso también no es ¿por qué pensamos que un adulto mayor no quiere hacer nada? no yo me refiero a que un joven tiene el comportamiento de un adulto al revés o sea como una persona madura que tiene ese error de pensar que ya no puede hacer las cosas ¿no? justo por eso ¿qué pasa con estos jóvenes? ¿por qué? bueno habemos personas diferentes ¿no? no todos tenemos que estar jaraneando para sentir que estamos vivos hay personas que van a sentir que están vivos de pronto en tableros de angéteres pero eso puede suceder así tengas 10 años o tengas 15 o tengas 40 sin embargo en nuestra sociedad nos han hecho pensar que para ser feliz para ser alegre tienes que ser joven y entonces compras 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 consumes 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 cuando en realidad para ser feliz tienes que ser una persona energética tienes que ser una persona que comparte que ríe pero la diferencia va a ser la experiencia que tenemos no es la misma mi experiencia de ahora que casi voy a cumplir 50 años que cuando tenía 20 a ver vamos a dividir las edades de los 20 a los 30 como debe ser el comportamiento de un hombre o de una mujer entre los 20 y los 40 años somos adultos jóvenes adultos somos estamos en esta etapa donde estamos construyendo posibilidades profesionales familiares económicas reproductivas no está ligado también a nuestro cuerpo no podemos separarnos de ello desde los 40 hasta los 60 ya somos adultos maduros somos personas que tenemos que asumir que nuestros cuerpos hasta hormonalmente van a ir cambiando y yo puedo seguir bailando jugando puedo seguirme maquillando no es cierto pero mis posibilidades de construcción por ejemplo familiar en cuanto a reproducción ya van a haber cambiado mis posibilidades de relacionamiento de pareja tienen otras características para cerrar un breve apunte nada más que pasa cuando hay una relación 40 y 20 o 50 y 20 eso es una canción muy bonita ayuda ayuda a la persona mayor la juventud le contagia es así o como es y dice diciendo lo que dice ella hay algo tanto dicen que las personas mayores quieren una persona joven porque quieren revivir revivir sustraer la juventud de esa persona es cierto hay muchas hay muchas personas que van a tratar como vampiros de sustraer la juventud pero en esta relación de 40 y 20 que lo podemos dialogar en otro momento también si uno aporta energía y nuevos movimientos el otro aporta experiencia tal como dice la gente podrían complementarse energía con experiencia siempre y cuando lo dialoguen en cambio si el de 40 quiere portarse como el de 20 o el de 20 como el de 40 entonces no hay esta complementariedad tema para hablar estamos en sinergia y recuerden que en estas vacaciones estamos trabajando con los y las jóvenes 11 a 18 años en un taller que se llama líderes productores del buen trato eres joven adulto joven tienen que guiar a los jóvenes yo digo una cosa y a mi ningún profesor no me va a sacar algo de la mente les digo cada quien tiene la edad que quiere cada quien tiene la edad que quiere puedo tener 20 ¿cuántos tienes? yo tengo 40 ¿pero cuántos quieres de 20? ¿se siente como de 20? yo tengo la edad que quiero estoy feliz con estos 40 pero cada quien tiene la edad que quiere para sentirse bien yo me siento yo me siento hecho con mis 18 y con los 22 ahí está el problema ahí está el tratamiento ahí está el mito de la eterna juventud bueno gracias muchas gracias gracias joven gracias por lo de joven eso continuamos con más aquí en el día Héctor ¿qué tendremos justamente más adelante? hola 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 chicos más adelante bueno ya nos hemos trasladado aquí hasta la zona de Sopocachi en la plaza España para ser específicos bien abrigaditos porque más adelante vamos a tener un lindísimo baile chiquisaqueño con el ballet de Chalito Carrasas ¿cómo están chicos? ¿están preparados ya para bailar? ahí los vienen los chicos se los voy a mostrar un aplauso por favor los papás además que están en el otro lado hola papás ¿cómo están? ahí los papás es una hola papás una hola una hola ya volvemos créense con nosotros por favor acá desde la plaza España en directo para el día de evolución gracias y bueno estamos junto a Víctor Hugo adelántanos ¿qué está sucediendo en la ciudad del Alto? por favor acá en el multifuncional Bani amigos de todo el país ha iniciado una medida radical prácticamente por parte de docentes de la UPEA ellos han determinado crucificarse en este punto mientras la marcha viene asomándose desde el sector de Ventilla el puente sé que prácticamente el cual ellos ya estarían llegando y como podemos ver son dos docentes los cuales han determinado esta medida muy buenos días radicalizan buenos días mira la comunidad docente de la Universidad Pública del Alto está en la meta de conseguir más de 150 millones de bolivianos para la Universidad Pública del Alto las medidas se van a radicalizar nosotros estamos en la idea de estar hasta las últimas consecuencias ya que el gobierno hace caso omiso al llamado de la Universidad Pública del Alto a la petición que hace el pueblo alteño mediante la Universidad Pública del Alto se necesita tiene muchas necesidades la Universidad Pública del Alto como ser equipamiento infraestructura un buen recurso humano para que sean transmitido a los estudiantes los conocimientos necesarios y la Universidad Pública del Alto cuente con excelencia académica excelencia en el aprendizaje en la enseñanza y esto mismo hace que lo planteado por el gobierno mediante ley de los 70 millones de bolivianos no alcanza para nada la Universidad Pública del Alto tiene 152 millones de bolivianos en déficit o sea los 70 millones no va a palear los gastos que necesita visita la Universidad Pública del Alto muy bien Víctor Hugo nos quedamos con estas imágenes le estamos mostrando el momento en el que docentes se crucifican a la espera precisamente de esta marcha que llega hasta la sede de gobierno y al día le estará informando de todo lo que vaya a acontecer vamos a una pausa con las imágenes y a retornarse tenemos mucho más al día le da opción siempre para las vacaciones de invierno recordemos que el día lunes 2 de julio ya empiezan las vacaciones escolares y ya los chicos están contando las horas porque van a decir ahora que vamos a hacer porque recordemos que no les pueden dejar tareas claro que sí aparte no podemos dejar tampoco a los niños solos en casa es muy peligroso y demás y los papás dicen y ahora ¿qué voy a hacer? y ahora ¿quién podrá defenderme? y Héctor tiene la solución vamos a hablar acerca de opciones más bien para todos los niños en estas vacaciones querido Héctor claro que sí chicos de propósito quiero mandarle un saludo a un amigo en Cochabamba y Rodrigo que me decía yo quiero hacer zapateo potosino pues van a aprender zapateo potosino acá con los chicos tenemos no solamente el baile chiquisaqueño que les había anticipado hoy quiero agradecerles mucho no solamente a ellas a ellos sino también a los papás que nos han acompañado ¿dónde está mi querida Charito? Charito Carazas vente por acá corazón te daré un abrazo un aplauso para ella por favor Charito gracias por venir buenos días ¿cómo estás? un poco de frío pero felices de poder participar en el programa tan lindo que tienen ustedes por las mañanas y especial muchas gracias especialmente porque a los chicos les encanta en la época de vacaciones aprender de baile de ritmo y vamos a aprenderlo contigo efectivamente debería ser siempre así primero nuestras danzas bolivianas es así que estamos abriendo los cursos a partir de los cuatro años hasta personas mayores indudablemente muy bien vamos con los bailes y después nos dan los datos vale muchísimas gracias claro que sí nos vamos a transportar imaginariamente al departamento de Potosí y de ahí vamos a traer un zapateo tradicional perfecto vamos a pedirle ahí a don Fernandito que vaya un poquitito más atrás por favor muy bien estamos listos allá en el estudio listos para aprender a bailar el baile de Potosino Edison Bania estamos listos solo póngame la música DJ porque Chacamata se robó Tosino se calla y a casca Capitán Supremo porque Chacamata se robó Tosino se calla y a casca Capitán Supremo a ver a ver las palmas a ver ¡Vaya! 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 ¡Qué manera de engañar mi hermosa protocinita, tariulita! ¡A verla acá! ¡A ver el zapateadito, las palmas con sentimientos! ¡A verla acá! 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 ¡A verla! ¡A verla acá! ¡A verla acá! ¡A verla acá! ¡A verla acá! Construyendo futuro Adóptame Adóptame En Brigada al Día Adóptame es un espacio que acá en la revista al día lo dedicamos a muchas personas que con ese corazón solidario a veces rescata un animalito y lo quiere dar en adopción hoy justamente estamos con dos asociaciones y estos perritos que están buscando un hogar están buscando cariño y sabemos que hay mucha gente que va a a encontrar de estos perritos ese amor que mucha gente necesita en el hogar hoy vamos a dar la bienvenida a nuestras amigas gracias por estar con nosotros a ver para que no me olvide vamos a sacar el chachullo por acá estamos con la asociación Génesis ¡Bienvenida! Gracias ¿Cómo se llama la mascota? Pancarita Pancarita, beso Muy bien Estamos con nuestros amigos de Escuadrón de Rescata Escuadrón de Rescata el micrófono por favor ¿Nombre? Escuadrón de Rescata Claudia Claudia Wendy Claudia y Wendy bienvenidos estamos aquí con los cachorritos para contar muchas de estas historias además que tenemos una linda actividad desde el próximo fin de semana ¿no es cierto? y estamos presentando a estos nuestros animalitos aquí les voy a presentar ¿Quién es este? Ay, ay, perdón perdón, venga, venga ¿Este es Messi? ¿Por qué? Messi, pues no hace nada ¿no? Un bolito bueno cuéntenos un poquito ¿qué actividades van a tener? Bueno, este 7 y 8 de julio estamos en la feria del Chuquiago Marca es una feria llamada a toda la población para que adopte a un animalito de condición de calle el año pasado han sido adoptados 110 animalitos este año estamos apostando a duplicar porque hay mucho animalito de condición de calle todos nuestros animalitos van a ir con sus respectivas vacunas van a estar esterilizados y también va a haber un stand para las personas que quieren vacunar a sus mascotitas se les va a vacunar o sea, es para vamos a tener un montón de servicios exactamente el 7, el 8 y el campo imperial en el campo imperial van a ir varias asociaciones muy bien aquí tenemos acá miren, aquí tenemos la historia de los padres tienen una historia muy tristes en muchos casos pero aquí me han encontrado la felicidad ¿no es cierto? sí en este caso bueno, el es Simur ella es su hermanita ella es mordelona su mamá fue rescatada en la comercio y resulta que había estado preñadita y al dar a luz falleció entonces ya nos quedamos con los pequeños bueno, ya son grandes son hermanos, ¿no? son hermanos, sí bueno ya, ya pero están vacunados, esterilizados y todo y son súper sociables y están paradas en adopción bueno, hay gente que seguramente quiere conocer dónde pueden pueden tener un contacto no sé, para poder conocer más detalles bueno, nosotros tanto la asociación Génesis como Escuadrón de Rescate Animal trabajamos mediante los grupos de Facebook también tenemos los números de contacto en el WhatsApp en el WhatsApp el 701-92657 y el Génesis 670-09281 o el 777-28645 perfecto muy bien ya tenemos los números entonces a disposición 78 en el campo Piracho y Cagomarca y estos perritos 600 estarán a disposición de todos ustedes hay más propuestas además hablando de nuestro sector Adóptame para que usted pueda tomar en cuenta y considera justamente nuestros perritos en la ciudad de La Paz por ejemplo ahí está Chocolate tiene un añito es machito cualquier referencia 655-384-64 701-53-860 Chocolate busca familia como también Renata en La Paz 7 meses Renatita miren ustedes esa carita conquista cualquiera es en Brita Renata ahí están los teléfonos en pantalla 655-384-64 además dentro de nuestro sector de Adóptame invitamos a toda la gente que nos pueda hacer llegar sus fotografías y por supuesto comparta con nosotros nuestro sector gracias chicas continuamos con más Novidas Construyendo Futuro Adóptame en Brigada al Día Pues señoras, señores a todos ustedes gracias por continuar con Bolivisión y hoy día acompañado de la hermosa Hola ¿Cómo estás? Pues comenzaremos lo que vamos a hacer ahora es un piqueo de fiambres y embutidos Muy bien necesitamos fiambres y embutidos aparte le vamos a poner algunos panes y vamos a hacer dos salsas vamos con la receta señores porque lo que necesitamos para hacer este delicioso piqueo tabla de quesos fiables son chorizo, salchicha ahumada queso de chancho necesitamos enrollado chorizo mix queso menonita y queso maduro además de queso muzarela queso parmesano necesitamos panes zanahorias y apio y para las salsas necesitamos también para la salsa queso crema queso cheddar locoto para la salsa de crema de ajo y apio un huevo un ajo apio, sal, pimienta y aceite así de sencillo ¿viste? fácil súper fácil pues señor comenzaremos hay algunos productos que ya están precocidos o que están crudos que necesitamos que llevarlos a cocer a ver eso al hornito por favor al horno fíjense lo que estamos llevando por favor ahí los chorizos muy bien llevamos al horno perfecto luego de eso unos panes más ¿para qué? para que estén crocantes para que estén sabrosos sabrosos luego de eso tenemos de aquí queso de chancho y el enrollado que te cuento esto lo hicimos en el taller del gato chef ahora voy a compartir con ustedes unos apios y zanahorias algunos quesos pero lo que tenemos que hacer también es salsas salsa cheddar picoso es una salsa que tiene queso cheddar más locotitos digamos que te encanta el picante dedicado para ti todo queso crema todo muy bien vamos con todo entonces eso vamos a procesar perfecto por el otro lado vamos a hacer una mayonesa de ajo y apio que vamos a ponerle el ajo y el apio primera instancia ya luego le vamos a agregar un huevito el huevo es muy importante porque la yema tiene un compuesto que se llama lecitina y la lecitina es lo que nos hace a nosotros poder emulsionar y poder lograr una mayonesa entonces que es lo que vamos a hacer vamos a comenzar a activar la licuadora y al hilo el aceitito para que se forme la cremita de la mayonesa con este de la mayonesa de la mayonesa de la mayonesa gota la mayonesa Diebe la mayonesa ¡Suscríbete al canal! 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 ...desde la Argentina a los estudios del Día Llega! ¡Estále Nene! Ahí está los chicos que nos acompañan el día de hoy. ¡Fabricio, Christian, Beimar! ¡Bienvenido chicos! A ver cuéntenme un poquito acerca de esta gira emocional Que está realizando por Bolivia ¿Cómo estás? Recién terminamos de bajar del bus Recorriendo acá Hicimos la primera parada Salimos el domingo Llegamos a Cochabamba Haciendo todos los medios de Cochabamba Y hoy continuamos por La Paz Hasta el viernes estamos acá en La Paz Después volvemos a Cochabamba Tengo una presentación ahí Así que gracias a Dios Muy agradecido por el pueblo boliviano La verdad que muy agradecido En todos los sentidos Bueno y el ritmo de la cumbia Y esa energía que ustedes le ponen ¿No? El momento de bailar Sí, sí Nos encanta y por eso lo hacemos también Hace tres años que venimos transcurriendo de esto Y nada Hace Cuando el domingo empezamos nuestra primera gira Y acá estamos Listos para bailar y para cantar Y por supuesto para presentarse hoy En Aldi A ver, tenemos proyecciones a futuro ¿Qué vamos a hacer? Las proyecciones creo que ahora Venimos para la fiesta de Borcupiña creo En Cochabamba Muy bien Acá en agosto Y después Agosto, septiembre Seguimos gira promocionando el disco Por el lado de Chile Si Dios quiere la Virgen De la mano de Karen Ruiz Muy bien Entonces vamos a conocer todos los detalles Seguramente vamos a escuchar mucho de ustedes Así que ya lo saben Dale Nene Se presenta en el día Con el buen ritmo de la cumbia Perdón Que tiene vuelto un ocho Mi vida Perdida Se fue sin decirme a dónde iba Aparece y me dice que nunca ha dejado de amar Ni lo peor Tengo sentimientos encontrados que ni la había olvidado Ni la había olvidado Creí no me importaba justo el tiempo de haberme dejado Me toman un telice y después vuelve y me tira a un lado Aparece cuando ve que hay alguien más que me está interesado Y no seré más un juego esta vez Sin apego Le dije no más No, 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 no Aunque le dije lo siento Ya no Causa el pecho Te puedes largar Me enamoré de una bandida Que tiene vuelto un ocho Mi vida Perdida Se fue sin decirme a dónde iba Aparece y me dice que nunca ha dejado de amar Ni lo peor Ya que no sé Que hay alguien que la atiende siempre que se va Ya no son rumores que siga su camino Sé de dónde viene y para dónde va Una cama que la está esperando Un idiota que no sabe lo que pasa Le hace lo mismo que a mí Lo opino a usted me lo que pasa Y no seré más un juego esta vez Sin apego Yo le dije no más Tú no más También le dije lo siento Ya no Causa el pecho Te puedes largar Marcando el género musical Dale nene ma Será que me podrás atrapar Me enamoré de una bandida Pensás en volver Ni lo pienses Fuerte el aplauso para este grupo Dale nene Dale nene Dale nena Más adelante tenemos más música Pero tenemos que irnos con Héctor Uriarte Desde la Plaza España Oye Estaba ahí alimentándose La hambre tucumanita No sé Con yajua no come Héctor Porque no le gusta mucho la yajua Mientras te alimentabas Héctor ¿Cómo viste el tráfico vehicular en el lugar? Provecho provecho señor Lo que pasa es que cuando estamos allá en la cocina Aquí sabemos que los que venimos a la móvil Nos tenemos que olvidar de la cocina Y aquí nos estamos tomando unas tucumanitas con los chicos Este El tráfico vehicular les cuento que está tranquilo Les voy a mostrar un poquitito aquí en la Plaza España Como pueden apreciar No hay mucho congestionamiento Quienes se deciden Ya para ir hasta el centro de La Paz Hasta la Plaza Murillo Que se yo Pueden ir con total normalidad Hay Sí mucha afluencia de transporte público No hay mucho pasajero Así que todo está tranquilo chicos Pueden tranquilamente venir Si quieren aquí a calentarse A la Plaza España Quédate ahí Héctor por favor Porque más adelante vamos a bailar Porque sigue con nosotros el grupo de Argentina Dale Nene Dale Nene A ver Dale Nene Vas a bailar Gatito ¿Cómo está este piqueo? Ya nos estamos preparando justamente para ver los partidos del mundial Gato Nene Hola Exactamente Estoy preparando dos piqueos Mira la cantidad de embutidos que vi Gato Nene Entonces ya estoy armando las tablitas Muy bien Para poder degustar Guau A ver que tenemos A ver que tenemos Lo pongo nomás por este lado A ver Aquí tenemos el queso menonita Ya La gran variedad de panes Este de acá es que Chorizo español Salchicha vienesa Tenemos chorizo de cerdo Muy bien Tenemos chorizo parrillero Chorizo de pollo Enrollado Tenemos queso chancho Bueno mira una gran variedad Y las salsas por supuesto Agio apio Y las salsas cheddar picoso Muy bien Hay información de último momento Estamos con Víctor Hugo Rojas Estamos en Sencata Con un accidente de tránsito Que deja varios heridos Amplíanos por favor Prácticamente frente a la engarrafadora Richard Amigos de todo el país Ha habido un accidente Hace unos minutos Acá en este sector Un minibus habría impactado Contra un camión Y producto de esta situación El minibus ha sufrido El vuelco de costado Como se puede ver Los vidrios han quedado Prácticamente clisados Y tirados en el piso De esta manera Hay cinco personas Que habrían resultado heridas Las cuales han sido trasladadas Hasta el hospital En Sencata Se hizo al hospital Del Kenco En todo caso Señor buen día Si nos puede contar un poquito Que es lo que ha pasado Buenos días Si nosotros Acabamos de presenciar De llegar Pero lamentamos Este hecho Que se ha hecho así Por la impotencia De estos camiones Que son tan grandes Que cuecen Sin medir consecuencias Ahora mira las cosas Que pasan Había personas heridas A segundos Las personas Si había tres Tres Pero eran con gravedad Lamentable este hecho Nosotros Nosotros quisiéramos llamar A las reflexiones De estos conductores pesados Que vayan de aquí Con tranquilidad Aquí tenemos un colegio Allá estamos En Extranquil de Sencata Donde transita gente En aquí siempre levantamos Estas clases de Por favor Le pedimos La reflexión Le agradecemos Es uno de los vecinos Y parte de esta tarea Y te voy a decir Richard Más allá Ya está en camino También está llegando Hasta este punto Lo que es la marcha De los universitarios De la UPEA Están encabezando Prácticamente Con banderas tricolores Muy cerca de acá De la engarrafadora De Sencata Donde nos encontramos Donde se lamenta Este accidente Y también ya está llegando Hasta este punto La marcha Es por eso que la vía Está cerrada No hay circulación Vehicular por esta situación Y bueno Se sienten también Las bajas temperaturas Acá en la ciudad De El Alto Se prevé que para las 11 Aproximadamente 11 de la mañana La marcha Está llegando A la ceja De El Alto Y les muestro Cómo se asoma La marcha Hasta este sector Muy bien Gracias Víctor Hugo Siempre al instante Y al momento Con toda la información Sobre ese accidente De tránsito Que deja mínimamente 3 heridos Esto frente a la engarrafadora En la zona de Sencata Gracias por ampliarnos Víctor Hugo Bueno volvemos a nuestra cocina Atención A ver a ver Si podemos hacer Hacer un acercamiento Víctor Hugo La marcha se viene acercando Está por la zona de Sencata En este momento De universitarios Y docentes De la Universidad Pública Del Alto Con muchas banderas Bolivianas En su gran mayoría Y ahí con un cartel A ver Víctor Hugo Ampliarnos Estamos en vivo Desde Sencata Exactamente como te decía Esta marcha Que inicialmente Ha partido Con 100 personas Ahora se ha multiplicado Se dice que son Al menos Mil Universitarios Docentes Que se han plegado Se han sumado A esta movilización Que ha partido A las 7 de la mañana Aproximadamente De ventilla Y ahora está tocando Lo que es La zona de Sencata Prácticamente A la altura De la engarrafadora Nosotros estamos Aproximadamente A unos 100 metros De la cabeza De esta marcha Y así es como Se figura La parte inicial Están con un letrero De la Universidad Pública Del Alto Prácticamente Y son cientos De banderas tricolor Las que se están Utilizando Para esta movilización Así que atentos Por favor Porque el carril De las 6 de marzo Prácticamente Y además De crespones Negros En las banderas Banderas Que identifican A la universidad Con los colores Rojo y azul Y por supuesto La tricolor Nacional Con un centenar Aproximadamente De estudiantes Y docentes Gracias Está listo Nuestro piqueo Para poder ver El partido De Colombia Apóyala Nuestro equipo Sudamericano Y así Yo te invito A la oficina De deportes Ahí vamos a ver El juego Y nos llevamos Estos dos piqueos Meta Pues eso será ¿Qué se acompañaron En el partido? Esto para Para operaciones Y esto El más grande Para deportivo Para deporte Es muy bien Perfecto Juan Pineda Es esto Vamos a ver el fútbol Con nuestro piqueo Con el gato ché De nuestro invitado ¿Está bien? Sí, sí, sí Pero quisiera que probes A ver las salsas ¿Qué tal te parecen? ¿Qué te parecen? Muy bien A ver Vamos a Vamos a ¡Ey! 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 Si no le dan piqueo No van a cantar Perfecto Hagamos una cosa entonces Hagamos una fiesta Fútbolera acá ¿Dónde ponemos el piqueo? Ustedes ponen los refrescos El grupo ponde la música Y vivimos un mundial De calidad ¡Eso! Ya, no se diga más Señoras y señores Y bailamos con el buen ritmo Del grupo argentino Que nos visita el día de hoy ¡Dale nene! ¡Dale nene! ¡Dale nene! Vamos con el ritmo De dale nene Ahí está Héctor también Que se mueve Bueno Rayos del sol El chococachi La plaza de España Que se mueva Que se mueva Que se mueva Muy bien Que rico el piqueo ¡Esa! ¡Dale nene! ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién la tiene? ¿Qué cosa no hiciste yo Para tenerte Cuando le pedí a Dios Que me quisiera Ella es tan bonita Cualquiera que pueda verla Se enamora Vivo, vivo esperando Que tú quieras regresar Junto a mi lado Que no tardes mucho No, por favor No ves que sufres Mi corazón Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi cielo Lo sabe Dios Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Vamos, ¿de dónde? ¡Dale nene! ¡Dale nene! ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién la tiene? ¿Qué cosa no hiciste yo Para tenerte Cuando le pedí a Dios Que me quisiera Ella es tan bonita Cualquiera que pueda verla Se enamora Vivo, vivo esperando Que tú quieras regresar Junto a mi lado Que no tardes mucho No, por favor No ves que sufres Mi corazón Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi cielo Lo sabe Dios ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Dale nene! ¡Dale nena! ¡Tírate un paso! ¡Qué buen rico! Me gusta La verdad me gusta Bien chicos Muy pero muy bien Ustedes muy bien No, pero vamos a decírselo en vivo Síganos la cámara ¡Qué buen rico! ¡Dale nene! Bien chicos Muy bien Realmente Nos gustó muchísimo Muy agradecido Muy agradecido por estar acá Por abrir la puerta La verdad que muy agradecido Oye, nuestro compañero en exteriores Estaba bailando Pero así Con furor intenso ¿Verdad Héctor? Sí, se lo estuvo viendo Se lo estuvo viendo Se lo estuvo viendo Muchas gracias por el aguante Adelante chicos Muy buena Muy agradecido Se recuerda a unas épocas hermosas Cuando era joven Chicos ¿Algún teléfono Donde justamente Nos podamos contactar? Chabamba Es el número 60 71 24 36 Repitamos 60 70 71 24 36 Hay noticias de último momento Ya saben A esta agrupación desde Argentina Dale nene Parece Hay información importante Hay desaparecidos Richard Richard en la cocina Richard ¿Qué pasó? Bueno Nosotros Noticias de último momento Queremos hacer una denuncia Elidente peligro que corre En la ciudad de La Paz Mientras bailábamos Se llevaron nuestro piqueo El piqueo número uno Que estaba acá ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mientras bailábamos No sé Vino una mano misteriosa Era de mujer Era de mujer Sí Se llevaron el piqueo En las cámaras de seguridad Podemos identificar a la persona Seguramente Es una pena Aparte recompensa Que traiga Tres días de piqueos Eso Alquien devuelve el piqueo Alquien devuelve el piqueo Bien Bien gasto Muy bien Aparecerá El grupo es el más preocupado Chao señores Nos vamos Que tengan un lindo día Nos vemos a mediodía Muchas gracias Chao 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 Chao